¡Aplausos! Ya no sos igual, ya no sos igual Sos un vigilante de la federal Sos mucho, mucho, sos mucho Sos mucho, sos mucho Carlos se dejó crecer el bigote Y tiene una nueva para él Ya no vino nunca más por el mar de Fabián Y se olvidó de pelearse los domingos se dejó ya Él sabe bien que una mala noche En la calle espera por él Ya no sos igual ¡Hey, hey, hey! Sos un vigilante de la federal Disculpen el saludo, es un pedido de la nueva administración Abríme ya mismo el chat porque hoy 1171-1354-51 1171-1354-51 Hoy es feriado Bien, hoy hacen el programa ustedes, eh Tenemos una nueva consigna El programa va a seguir siendo igual, eh No tengan miedo Consignaza ¿Cuál es la próxima abuela de Plaza de Mayo? Que debería morir, eh Sos un vigilante de la federal Sos mucho, sos mucho Sos mucho, sos mucho Sos mucho, sos mucho Te gusta mucho la guita Ya sos grande, ya Es ahora Madura, 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 madura ¿Ok? ¿Volvemos a jugar? Claro Bueno, ¿quién anda con ganas de perder el laburo hoy, eh? ¡Ey, ey, ey! Lástima que el último programa sea un feriado Mi familia no quiere Qué ironía Qué ironía Qué ironía Lástima el lindo día Se pongan dinero en esta bolsa, por favor Señor que os quiero En vivo Esto es algo que nunca vieron Hay un nuevo público Creo que hay un nuevo público, grande, libertario Esto es algo que nunca vieron Es una mujer No se asusten No va a mostrar su vagina No gratis, por lo menos En vivo ¡Galia Moldavski! ¡Hail Videla para ti, Galia! No, yo no ¿No te llegó el meme de la administración? Sí, pero yo no puedo, ¿viste? Con tema de... Fala familia No Haber sido víctima Vas a tener que enganchar Vas a tener que enganchar Por la mente ¿Es alguna otra dictadura que te sea menos sensible? Claro, quizá alguna dictadura Claro O otro genocidio quizá también Muy bien Los Tutsi en... Muy bien 11, 71, 13, 54, 51 Esos son los números Y no son 30 mil En exclusiva ¡Galia Moldavski en vivo! No, perdón ¿Qué? ¡Jane Groisman! Perdón, lo que pasa es que las veo iguales Era la otra judía Veo, veo, solo veo dos judías Y... ¿Se pueden poner carteles ahora? ¡Mille, no! Y digan... ¡JU1, JU2! Unas estrellas amarillas Claro Bordadas Siento que eso... Ya pasó Ya está No terminó muy bien para la gente de tu lado Eh... Buen día Yo soy Juanita Presentate Las me conozcan de grandes éxitos ¿Cómo? ¿Cómo cuáles? ¿Qué va a decir? Voy a decir algo terrible Ya está... Yo estoy en lo que voy a decir algo terrible Voy a decir algo terrible Cabello Qué va a decir algo terrible solem Tranquilo Y por supuesto Engala Andando a la mesa Ahora se viene un hombre,ién Ahora sí Ahora sí Y por supuesto, lo mejor detrás de cámara, la raza superior del stream nacional. El equipo ofertas, el Team Blender. Nos hemos cruzado para sacar lo más puro de la raza. Y salió esto. Y salió esto. Bueno, estamos experimentando. Voy a hablar de Blendergate. ¿Sigue siendo algo? ¿Sigue siendo Tete? Hasta ayer era, hoy ni idea. ¿Qué cosa? Sos Tete. Todo un fin de semana y de repente a Calabro la ningunean y volvés a la nada. Me cambió como el cronograma del programa. Porque yo venía lista para hablar de Blendergate y después que vi lo de Calabro ayer, me parece que es lo más relevante de la Argentina. Pará, pará. Un escándalo de Twitter dura más que 48 horas. Es así. Eso lo veremos. Dame tiempo. ¿Cuánta gente está mirando esto en este momento? Porque es feriado. 5.270. 5.270. Por lo menos hasta que no lleguemos a 9.000, 10.000, no voy a hablar nada del Blendergate. ¿Hasta qué número? 10. Y 9, 10. A 10 llegamos fácilmente. O sea, traigan, traigan a mí. Si quieren que hablemos de verdad, mensaje, chat, todo, vamos con 10. Ya sé que es feriado. Que se genere el run-run. Sí, porque si no, no... De que te van a tirar la aposta. Todo lo que siempre quisiste saber sobre Blendergate y no te contaron. No, no, no. ¿Quieren saber la horrorosa verdad detrás de Blender? Es mucho peor de lo que ustedes creen. Mucha gente dijo, el canal ahora es del Gordo Dan, a.k.a. el Toca Nenes. No, pero porque es pediatra. Literalmente es su trabajo tocar nenes todos los días, todo el tiempo. Pero no, ¿ustedes creen, ustedes creen que le dimos la llave de este canal a un pediatra nazi recibido de la University of Mengele? No, es mucho más escabroso. Eso es lo que dejamos salir a la luz. No lo defiendas, Guille, perdón. Lo estaba defendiendo. Ah, lo estás defendiendo. Lo bueno es que con la filtración de documentos la gente se enteró finalmente que vos no sos el dueño de Blendergate. No, bueno. No, no, bueno. Eso es lo mejor de todo esto. Un gran paso para la humanidad. Me cuesta mucho, me va a costar mucho hoy no reírme de todo, porque incluso con los documentos que demuestran que Guille no es el dueño de Blender, sin embargo, hay gente que afirma que igual algo turbio hay. El Gordo Dan es el estaferro de Guille. Me encanta la gente que frente a la realidad dice, igual algo turbio tiene que haber. Igual, chicas, lamento decirles que algo turbio hay. O sea, lo que ustedes se enteraron. Mirá el bigote que tenés, boludo. ¿Ustedes se enteraron? ¿De dónde sacaste? Tengo algo en la cara. Parece como una ceja de francos. Eh, sí. Lila Lumi dice, yo solo quiero unos buenos jijazos, pone mil pesos, se lee su mensaje. Muy bien, se lee el mensaje, recuerden. Eh, hoy vamos a estar todo el tiempo con ustedes en el chat. No, la verdad es mucho, 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 muchísimo peor, porque si no ahora tendría que estar tipo, ¿sabes qué? Ahora que este es un canal de Dios, Patria y Familia, siento que me tengo que volver a conectar con Dios, Juanelo. Pero, tenés alguna música de iglesia, un Ave María, no te preocupes por el copyright, porque hoy no llegamos a las 12 del mediodía. Algo más tipo Ave María, necesito, esto es muy feliz. Claro. Vamos a sostener la teoría de que el Gordo Dan es el dueño de Blender, así que... Igual, yo no sé si el Gordo Dan es muy Dios, Patria y Familia. Siento que éramos más nosotros Dios, Patria y Familia. ¿A qué te referís? Y no sé, como la cuestión religiosa, la misericordia, el poner la otra mejilla, Juan es católico, quizás nos puede orientar un poco más. ¿Respecto de qué? De si éramos más católicos nosotros que ellos, en el sentido de la piedad. Chicos, estoy rezando. Ay, perdón, perdón. Estoy rezando, estoy rezando por la nueva administración, por los nuevos jefes de Blender. ¿Me pones un poco de cámara, Juan? Porque si no, no sé, Dios no te escucha, si no hay cámara. Hola, Dios. ¿Estás ahí? Te queremos agradecer otro día de hermoso trabajo independiente en un medio de stream. Y que protejas a nuestro líder, el gordo Dan, y no le des un cáncer testicular que lo mate. Por favor, que eso no pase. Que no muera una muerte larga y agónica. Pero, hey, ahora podemos hacer humor libertario, que es picante y lindo, ¿eh? Es lo que se usa ahora. ¿Cómo andan todas las putas? ¿Cómo andan putas? ¿Eh? ¿Abortando esta mañana? ¿Qué onda con esa Karina Milley, eh? Jejeje. ¡Qué genia! O pará, o puedo hacer chistes, o puedo seguir en la línea de hacer chistes sobre figuras del gobierno. ¿Qué? Pero en código libertario. Ok, ¿cómo? No sé, no tengo, como, a ver, lo voy a expresar mal, pero como pudiese decir, Karina Milley, un chiste clásico, vamos a decir, Karina Milley es tan fea, tan fea. Que cuando murciélago tiraron al techo y se dijeron, si vuelas murciélago. Bueno, entramos, yo iba a ir un poquito más, eh, Karina Milley es tan fea, tan fea, que estadísticamente tendría que haber tenido 10 hermanos para que uno se la quiera coger. Ese, como. Ok, ok. ¿Es que los libertarios hacen ese chiste? Eh, si se ríen de todo. No sé. Les encanta lo ahí, lo picante. A mí me gusta mucho el chiste de los libertarios, eh, honestamente me hace gigiar, que es el de excelente discurso de Milley, después lo leo. Claro. Eso realmente me hace gigiar. Muy bueno. Muy bueno. Después lo tengo. Pará, eh, la vicepresidenta Victoria Villarroel. Pará, eh, Milley está ahora en el país. No, está. Ah, no, entonces es la presidenta en este momento Villarroel. Sí. Ah, ok, bueno. Muchísimo mejor. La presidenta Victoria Villarroel es tan, pero tan apologista, que cuando le iba a chupar la pija a la cárcel a Videla, y él acababa, le decía, ¡ay, viene el submarino! ¡Pim, pim, 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 pim! Yo siento que los libertarios no hacen... Hijos, ese humor libertario es picante para la mañana, es lo que va, boludo. ¿Por qué te creen que estamos poniendo un medio nuevo? No te es como orgánico. No. Hay algo muy raro en todo esto. Probá uno más, a ver. ¿Tienes alguno más? Tengo algunos más, pero la mañana es larga. No. ¿Y todavía? ¿Cuánto estamos? ¿Cuánta gente está mirando? No, chico, un 6K no agorado. ¿Vas a escribir con estos chistes de verga hasta la 9K? No, no, tengo otros peores, pero no, no, tengo la gran verdad, tengo la revelación. Tengo la revelación que, la verdad, no la voy a decir ahora, cuando haya 9.000, 10.000 personas. No digas 9.000, 10.000, decís 10.000 de una. 9.000, abrí la carta para que... 9.000, 9.000, me dan cidad. 9.000. 11.71, 13.54, 51. ¿Tenemos algunos mensajes? ¿Ani está chequeando esto? Yo estoy leyendo el chat. Acá la vanguita. Perfecto. A Dorni no mandó nada, o sea, perdón, pero a mí me molesta mucho que de toda esta revelación que estamos sacando de la luz, no podemos conseguir ni siquiera un puto audio del Adorni de verdad, que aparentemente financia algo diciendo hola, buen día. O el que mandaba audios era el de verdad. Quiero decir algo, hay gente en el chat que no es de Twitter y no entiende el lore de este programa. Claro, pero no lo puedo contar, no lo puedo contar, hubo un Blendergate, pongan Blendergate, googleenlo mientras... No pongan Blendergate, pongan Blendergate. Pongan Blender. Ahí lo llamó Blendergate. Es Blender, claro. Intentó instalar, pero no pegó. Nada. Nosotros lo estamos intentando instalar. Nada, viste, los medios son muy diversos y de repente el mundo no sabe qué primo tiene, viste. Siempre el mundo tiene un primo bobo y parece que vamos a tener unos bobos bobos. Bueno, pero para mí no son bobos, hay gente que no lee Twitter. No, 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 no estoy hablando del público, Galia, no estoy hablando del Supremo. No, los públicos directamente son retrasados. No, Gará, Ruoco, estoy intentando moderar el discurso. Nos estamos intentando amoldar la nueva situación, Galia. De repente tenemos que decir la M-word más seguido. Quizás Juan era un precursor de todo esto. Nos estábamos quedando cortos. Yo los intento ayudar, chicos, si ustedes sistemáticamente se escapan de la vida. Es una cosa de locos. Hello, Guille. I've been learning a new language this weekend. Very good. Because Spanish was very, very hard for me. Very good. Now, excuse me, I had to sniff some coke. Very good. Bien. Very good. Ahí está, ahí está el Adorni Yankee, ¿no? ¿Miley sabe hablar inglés? No. No, no, no. Es como... Si tiene traductora en las entrevistas le ponen traducción. Es como un gran fracaso de su personalidad y de su educación no saber inglés cuando Estados Unidos es como lo que más te gusta en el mundo. Para mí tenés un error conceptual ahí, que es que Milley no es hijo de la aristocracia argentina que va a un colegio bilingüe y se forjó entre hijos de embajadores. Es otro el camino de mi papá. Mi papá es colectivero. Yo tampoco soy hija de la aristocracia argentina ni mi papá es embajador y es inglés. Ya sé, pero lo que entiendo es que uno se imaginaría que Milley, por ser tan fanático de Estados Unidos, sabe inglés. Pero para mí su background, de donde viene, explica por qué no sabe inglés. No, y esto es lo que pasa mucho con, no con todos, pero con un fragmento de los fanáticos de Milley, que es gente muy fanática del capitalismo y se enoja con la gente a la que el capitalismo le funcionó. Entonces te reclaman a vos, tipo, ay, vos tenés un iPhone. Sí, así funciona el sistema que estás defendiendo. Yo no soy la que está defendiendo el capitalismo, sos vos. Pasa a veces como ciertas contradicciones dentro. Voy a salir un poco de la autorreferencialidad, solamente para volver en segundos cuando tengamos un número bueno para el Blendergate. ¿Puedo leer un mensaje? Puso 2.000 pesos. Acá 2.000 pesos para que expliquen qué pasó en Twitter, no sean forros. Listo. Después lo vamos a explicar. Vamos a explicar todo. Ya lo vas a entender. El oscuro secreto de Blender. Hoy será revelado. Me disculpan. ¡Guau! ¿Qué carajo pasó ahí, no? Como el pelo de Snake esto. Te lo ponés y de repente... Te volvés neisy. Estuve poseso. Poseso. Te noto poseso. Amigos, amigas, enemigos. ¿Estás preparado para que Feynman te devuelva a levantar por nazi? Bueno, le estoy dando bastante, ¿no? Y yo siento que hoy le diste de comer y lo que más me preocupa es yo ser arrastrada en tu antisemitismo. Porque no hay peor que un judío antisemita. No. Peor que los antisemitas son los judíos antisemitas. No, pero la gente que ve esto entiende que esto es un gran paso de comedia y que el mundo es un lugar súper, súper gracioso. La gente literalmente no entiende los pasos de comedia. Bueno. Ya pasó. Por eso lo hice a primera hora de un feriado. Esto no lo suban a Londimán. Arranca. Si quieren que hago la apertura de vuelta y esto lo olvidamos y quedan en el camino, ¿eh? Yo no tengo problema. No, Dille, no te quites el bigote. Quería un saludo de cumpleaños nazi. Lo vas a tener. Bien. Está empezando. Está empezando. Empieza como un chiste, ¿eh? Entra una, entran dos. ¿Qué tal la pasaron el fin de semana? Estuvimos con sus padres. Sí. Bien. Qué lindo la familia. Yo me junté con mis padres, con mis suegros y con mi abuela. Muy bien. Y juntamos a los perros. Muy bien. Y salió al principio mal y después bien. Bien, se llevaron bien los perros. Sí. Estaba París. Estaba París y estaba Calessi. Calessi es mi perra, París es mi perra de mi suegra. Y se ladraron muchísimo y después se alcanzaron de la deuda. No se puede hablar de perros en el programa, James. Perdón. Son pequeñas cosas de la administración que... No sé si te llegó el memo. Me voy acordando mientras hago el programa. Pero para, para, sean libres. No estemos encorsetados, ¿eh? Podemos seguir siendo el mismo programa. Solo que hay algunas cosas de las que ya no se puede hablar. Perros. Ok. Afuera. Ok. Out. Juan, ¿hiciste asado? Hice asado para mi viejo, el domingo. Muy bien. Y te aplaudieron todo. No, no, no. No aplauden en casa. No se aplauden. No. No aplauden en casa. No, están tan acostumbrados que no aplauden. Es normal. ¿Me hubiese gustado que te aplaudieran? No. ¿Crees que te aplaudamos nosotros? Es una forrada. Un aplauso para el asador. Qué bien, Juan Rocco El verdadero hombre argentino Si miran un asado mío me aplaudirían porque soy un crack Qué rico Un día nos tendrías que Un día los tendría que invitar Nos tendrías que invitar, efectivamente un buen asado Un buen asado Ahora que es verano Y el sábado a la noche salí con unos amigos Muy bien, ¿y qué hacen? Fuimos a la casa de otro amigo a comer No salieron Me enloqueció el concepto Salimos con amigos, digo, fueron a un lugar público Fui de mi casa a otra casa Fui de mi casa a la casa de un amigo Es la mejor salida realmente Para mí es salir, si estás afuera de tu casa, salir Definitivamente es salir ¿Vos te vas de vacaciones, Juan, esta semana? Mañana Mañana mismo, me voy a Brasil Qué espectacular ¿Cuándo volvés? El miércoles que viene Mirá qué oportuno Hay que traer a Rufo y decir ¿Dónde está Juan Rocco? Tengo alguien que supera todos los niveles El otro día alguien me sugirió Que por un programa Intercambiemos a Rufo y a Rocco Sin decir nada Y que nadie diga nada Para mí Para mí Entiendo el chiste Pero no son intercambiables Para nada Para nada O sea Son distintos No son como gemelos No sé cuál es el gemelo malvado No voy a ponerme a juzgar cuál es el malvado Pero Yo estuve con Rufo el día más pasado Estuvieron de ¿Alguien va a hablar de eso? Pero vos no dijiste nada Que iba de jurado a Reborn Bueno, no me gusta hablar tanto de mí Pero tenés que hablar de los medios En el medio En el medio decís Y para ustedes Los fanáticos de Hoy a la noche voy a estar en Hay algo ahí Haciendo de jueza De jurado ¿Cómo te fue en esa experiencia? Fue increíble Fuiste con Mauro Zeta Fui con Mauro Zeta Fui con Mauro Zeta Fui con Mauro Zeta Fui con Mauro Zeta Son dos personas Mauro Queta Me cautivó Fue una experiencia interesante La verdad Porque pude ver más de cerca Al público agobero Claro A los que tengo muy jurados De Twitter Porque esos son muy tuiteros Y tenemos un muy buen vínculo ahí Somos amigos de Twitter Claro Y descubrí cuál es mi público ¿Cuál es tu público? Novia de agobero Total Ahí va, eh Porque el feminismo No avanzó tanto Claro Para que los agoberos Fanen tanto No pasa Pero las novias de los agoberos Sos como una antonella De los agoberos Creo que sí Porque varias me escribieron Juanita Hoy va mi novio No sé qué Sí Sos como la La chica esta viral Que está con el novio Que es fanático de Central Que hacen los videos Claro Mi varón le dice Sí, la que le dice mi varón Mi varón Qué lindo Que te digan Ahí viene mi varón No es muy varón ¿Cómo le va? Ella dice Y el pibe efectivamente Fanático de Rebord De hecho vino a ver el programa Ah, ok Para mí es esquema de relación Ese es el concepto Muy bien Esto se Esto es lo que estamos creando Te veo Te veo chivar Me haces sufrir ¿Crees que prendamos el aire? No, no Es porque me bañé Con agua hirviendo Claro No Y ahora de repente Está sudando de vuelta No Igual hay que bañarse Con agua hirviendo La gente se bañó con agua fría Eh Con agua fría Es como que corres La mugre del lugar Exacto ¿Vos qué hiciste el fin, Dux? El fin de semana Suspendí absolutamente todo Y dormí todo el fin de semana Tuve un malestar estomacal A veces el cuerpo dice basta Me perdí el recital de Babasónico Ya no voy más a recitales Pablo, ¿cómo estás? Eh ¿Cómo estuvo el recital? El recital estuvo increíble Lástima que no vinieron Que me plantaron Me fallaron Nunca más les consigo entradas Te haces muy bien La verdad En otro momento de mi vida Te lo discutiría Pero la verdad Te lo digo ahora Por un prontuario que tengo Tengo que ser honesto Conmigo mismo No soy una persona de fiar O sea Puedo faltar A lo que sea Es verdad A mí me hubiese gustado Que si liberabas Un par de entradas Avises Porque hay gente Que le gusta Babasónico Último momento Último momento Lo hice bien de arca Una hora y media Antes de que comience el show Me avisó que no venía Lo intenté hasta el final Pablo Vos sabés que Hasta el final lo intenté Imagino Darío también se bajó No, bueno Darío también se bajó Darío En dos entradas Sigamos con Galia Darío se bajó ¿Vos también te bajaste? Tenía una Ah, somos unos hijos de puta Ah No, pero Darío no se puede Que nos bajamos todos Tiene la cara de ver a Darje De ganas de ver a Darje Lo que tiene Darío Claro Bueno, así que no va a haber más entradas Así que Está bien Despídanse Muy bien ¿En cuánto estamos? ¿Cuánta gente está mirando esto? 7-2 Es muy poco chicos Bueno Rey, es feriado La gente quiere disfrutar de su camisa Exactamente, es feriado Estás en la cama Qué mejor que esta compañía Y el escandaloso secreto detrás de Blender No estoy jodiendo Va a ser muy interesante No hay nadie acá además O sea, de verdad No hay nadie Está la campera de Robigol ahí arriba de Boca Pero como si fuese la madre de psicosis en una mecedora Solo la figura Mirá, digo, está Roby No, no Mirá, mirá, mirá Este es el En tiempo real El parque de Blender Que un día normal está lleno de gente tomando birra El parque de diversiones abandonado de Blender Hoy seremos como Scooby-Doo Eso le vendieron al Gordo Dan Sí A mí lo cagaron Yo creo Gordo Dan Todo esto le mostraron al Gordo Dan Eso quiero Lo que es Me da ternura este mensaje de Gonzalo Blanco que dice Dejen de hablar en código y expliquen Descargué Twitter y no encontré nada No pasa nada No pasa nada No pasa nada No se asusten No pasa nada No pasa nada Es todo un chiste Una mímica ¡Oh, no! O hay una oscura verdad detrás de Blender Yo estoy cumpliendo sueños con esto Es un sueño Es playante Mi sueño Mi sueño era formar parte de algo turbio Claro Bueno, bienvenida Como que nunca formo parte de algo oscuro Contratada ¿Viste? No sé Juanelo ¿Cómo estamos? Ay, bárbaro Ahora que estoy hablando Muchísimo mejor Juanelo ¿Cómo la pasaste el fin de semana? No hice absolutamente nada Me gusta Me gusta Estuviste El cuerpo pide descansar Trabajé, pasé 15 minutos a saludar a mi viejo por el día del padre Lindo Y nada más Absolutamente nada Me encanta Me encanta, Juanelo ¿Cómo tenés las nuevas orientaciones del teclado, de la nueva administración? ¿No la tenés? Me llevo todo Te digo, la contraseña del Wi-Fi SS, todo junto Ah, ahí va Yo estaba poniendo una sola No, no, son dos SS Está bien, perfecto Igual la vamos a cambiar porque es medio fácil de sacar Sí, nomás Pero ya la vamos a sacar Pero sí, sí, son muchos puntos Los vamos a ir repasando Eh, Echi Echi Pinkman, fuckboy Hola Guillero ¿Cómo estás querido? Ahora que estoy hablando con vos, muchísimo mejor Bueno, le dijiste lo mismo a Juanelo Y bueno, porque va subiendo, subiendo y subiendo esto Tenés que desaltear por lo menos unos y unos, ¿no? No, porque para mí es para ambos O sea, estaba bien con Juanelo, estoy muy bien con Echi Echi, fin de semana, ¿descansaste? Eh, descansé a media, mucha juntada Vamos a todo Mucha joda, ¿no? También trabajé como Juanelo Claro Hasta tarde Pero bueno, estuvo... Arrancamos la semana ahora Bien, volví a Luli Eh, ¿cómo estás, mi amor? Bueno, sé todo lo que hiciste el fin de semana En realidad que es absolutamente nada, así que... No, pará, hice cosas, te acompañé en tu malestar Ah, es verdad Dale, Guillermo, desagradecido No, no, agradezco muchísimo que me acompañen en el malestar Hice buenos platos de comida Sí, la verdad que sí ¿Sabés lo triste que es estar enfermo y solo? Sí, me acuerdo No, 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 eso es una basura Ahí te das cuenta lo frágil que es Lo frágil que es todo Eh, sí, cuando te enfermás te agarra como una cosa más aniñada del mundo, ¿no? Claro Tipo, mis papás o alguna figura irresponsable Porque yo no soy responsable Claro Nunca quise ser adulto Claro Bueno, te chupo un huevo Juli No quiero ser parte de este programa Bien, bien Trabajé también el sábado Así que... Trabajan No les digo, con la nueva administración Eh... Van a trabajar más Van a trabajar un poco más Plus o más Está bien Eh, el domingo ayer fui al cine Con mis sueños Fui a ver Intensamente 2 Nacimiento de una nación Sí Ah, no, Intensamente 2 Hay una nueva emoción ¿Qué pasa? ¿Estás disociando fuerte? No, no sé qué me pasa Yo tengo notas de la nueva administración Y... Ah Y tengo que cada tanto meter cosas Pero más de a poco No me pongas No saques el velo Claro, no me corras el velo De a poco Esto es comunicación Tiene que entrar de una manera subliminal Eh... Intensamente 2 Intensamente 2 Sin spoilear En una... Pará Sí, obvio En una cara Uh, es una poronga Mal, verga Arruinaron Arruinaron todo Arruinaron todo La volvieron negra y gay ¿No? A ella La emoción No, no es emoción No No es emoción Negro gay 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 capaz Pero no Lo que tiene es que La primera la hiciste tan bien Es tan buena la primera Que es muy difícil hacer una segunda Sobre todo cuando estás trabajando con conceptos tan como... Eh... Difíciles de plasmar Si se quiere Era muy gracioso porque fui a una sala con 2 pibitos de 4 años Que no entendían un carajo sobre el sentido de la identidad Un nene literal a la hora le dijo a la mamá Bueno, ahora me podés llevar a casa Sí Increíble Suficiente Claro No, no, cada vez las hace más complicadas ¿Se acuerdan de esa que era pésima, esa Soul? Ah, Malarda No, no, Malarda es poco Y además, yo me imagino un pibe viendo eso Es como Esta es la peor verga que vi en mi vida Es inseguible Ni yo le entiendo la película ¿Los protagonistas son los mismos? Son los mismos Hay nuevas emociones La película está buena Trata sobre temas que a todos nosotros nos tocan re de cerca Onda Ansiedades Ah Sí, también No Labura sobre eso El tema es que le falta quizás la... No sentí que hubiese un conflicto A mí me pasó eso Es como Me pone re mal A mí también La verdad que la gente No, no, la gente en el chat está triste Me parece que tenemos que frenar Perdón, la rebajé No, pero está bien Está bien Te pusimos contra las cuerdas Yo soy una cornuda intensamente Claro Pero todos somos cornudos A los psicólogos le gustó intensamente Vieron que suele pasar que las películas que tratan sobre un tema A los que saben de un tema es tipo No, no es así Intensamente Claro Dentro del ámbito dijeron Ah, están Es como Interstellar Como que tiene aprobado por algunos No, y porque tiene Y porque posta que tiene como mucha investigación atrás Y toda la falopeada que vos ves como un chiste Tiene todo, está basado en áreas del cerebro Que... Bueno, esas cosas que hace Disney bien Que se yo No, y el mensaje intensamente uno A mí me gusta mucho Claro Obvio Como mensaje de tipo No se puede ser feliz Sí, todo el tiempo Todo el tiempo Nadie lo entendió igual Claro ¿Cómo que no? Nadie lo entendió Es literal No puede ser más literal esa escena Pero la gente es muy boluda La escena que va a la tristeza con el Violeta y le dice Shane en el cine con todos los nenes de cuatro años Son muy boludos ustedes No están entendiendo el mensaje idiotas Adiós Ayer, sí, no, sí hice una cosa el fin de semana Que fue mi fin de semana Vi los Martín Fierro de radio Porque yo no me privo de nada Estaban prendidos en lo de mi suegro ¿Lo estaban viendo? Mi suegro ve todo Televisión todo Para mí no hay nada mejor El domino de la noche ¿Qué es el perdente? ¿Quién? Claro Es un capo ¿Eh? No, no, yo me imagino que para... Van pasando Yo digo Rocco está mirando esto Y dice ¿Qué carajo estoy viendo? Lo más parecido al zoológico Sí Ahora no está más Está el ecoparque Y vos veías como cosas ¿Viste? Le tirabas comida a la televisión No, espectacular Ven acá Para mí todos los domingos Todos los domingos Tiene que haber algún tipo de entrega de premio Martín Fierro Gardel Conex Clarín Oscar Writers Guild No, ¿ves? Ayer lo hicieron mal Porque pisaron los Martín Fierro de radio Con los premios Tony Está mal armado el calendario No pueden ser los Tony A nadie le importan los premios Tony Eh, discúlpame Importan porque Daniel Radcliffe ganó un Tony Y Jonathan Groff Y Jonathan Groff Ganó un Tony Jonathan Groff Tendría que tener 50 Tony ya Jonathan Groff es el primero Es el equivalente del Theater Kid De que DiCaprio gane un Oscar No entendí nada de lo que... Bien, no se entiende nada Vuelvo a los Martín Fierro Basta Popular Popular Premios a teatro inglés Están llorando Sí Hay musical Musical Sí Es algo muy importante, ok Pará Y unas caras como... Hay algunas personas en la farándula argentina Que yo pienso que son la misma A ver O sea, no pienso que son la misma Pero en mi cabeza son la misma Como... Desarrollá No, soy muy malo con los nombres Pero como para mí Pilar Smith es otra persona Y cuando las ves juntas decís Ah, ok No son la misma persona Para él Flor Viña y Mika Biciconte son la misma Son la misma No, no Flor Viña Flor Viña no Son la misma Para vos era la misma hasta que la conociste en persona No, hasta que conocí a Flor Viña y ahí sí Pilar Smith es un tipo de persona que te confundís con otra Hay gente que viene al mundo a ser confundida con otra persona Hay gente token Hay muchos No, no Y también es como que... Vos decís el universo... Primero cuando veías la alfombra roja Por un momento decís Te agarro un bastardo sin gloria Y decís acá... No, bueno Acá empecemos de cero Y también son premios a la radio Sí No, no, no Bueno Quiero decir con esto Gente que se dedica a la radio No, no, no Son más humildes querés decir Es más humilde Gente... No, gente fea Fea Fea, fea, eh No, no, no Los Martín Fierro de radio No, no, horribles Pero más talentosa que la de la tele Porque justamente triunfa Claro Es que eso era lo lindo de la radio Que podían ser feo y raro No, no, no digo que ser El problema no es ser feo El problema es el mal gusto para ponerte algo No, no, yo no estoy criticando nada, eh Orgullo feo Simplemente escribo Todos feos Esa es siempre fue así Había alguna gente linda Algunos lindos hay Es el más lindo Ernesto Tenenbaum brillado Que ganó Que ganó Ganó todo Radio Con Vó Ganó entero Sí, ya estábamos con mis amigas Porque yo tengo un grupo de amigas Fanáticas de Radio Con Vó Claro Y se juntaron Obvio que Obvio que Hicieron el Super Bowl De los Martín Fierro Sí, María, te amo Y sí Pero María ganó por Urbana Sí, bueno Pero de todo ese grupo periodístico Es lo mismo De todo el lore Corea del Centro No podés distinguir la opinión de Mariana O'Donnell Mariana O'Donnell Perdón La chica esa de Tenenbaum Opina exactamente igual Somos todas así muy fanáticas Nos faltó la Vangel Pero también me encanta que exista Yo no sé si existe en otros lugares del mundo Un lugar donde poner es el Martín Fierro de radio Y está toda esa gente Y es una comunidad Banco mucho Y está lo re Banco Banco mucho lo que hizo Ventura La parte de Ventura dijo Me obligaban a dar los Martín Fierros En las tandas Los Martín Fierros de radio Claro Y yo hice un premio para la radio No, no, pero me encanta esa celebración También ve gente De verdad Ve gente muy mayor Como que Ahora estás acostumbrado a una premiación Y que Conocí el chabón de Aspen Y no sé, claro Sí Leo Rodríguez Le Capo Más grande de todos Y ve gente más grande Y existe Y algo ahí Hay una industria Hay ahí Entonces un mundo existe Y me encanta que exista eso La parte tiene muchos años Y es 100% precursor De esto que estamos haciendo ahora Sí Y todos en esa de la radio Está más bien que nunca De verdad Literalmente debe haber 7 premios Que se los dedicaron al Ave Fénix Sí Ave Fénix Fue lo que más se nombró Cuando sos de un gremio Que lo quisieron matar y resistió Sí Como ganas de una revancha Es verdad que los Martín Fierro de radio Medio que son buchones Son medio espoilereables Porque si hay uno muy muy famoso Es como Va a ganar Del Moro estuvo Suspendió a Gran Hermano Estaba Del Moro así A todo esto Me di cuenta que Del Moro Es Homelander Sí Del Moro Es Homelander Y si no me creen Revisen los Martín Fierro de radio De ayer Una cara de La peor de las ondas Así estaba Y cuando subió al escenario No, no, no Y es Me voy a sorprender Mi programa súper exitoso Para venir a rodearme De estos pobres Es medio parecido Y cuando recibió el premio Y medio que lo cortaron Yo sentí que Del Moro Iban a salir rayos De sus ojos Iba a aniquilar a todos La mirada de los Salió la nueva temporada De Boys Sí, ya me vi Los primeros tres capítulos Buenísimo ¿Puedo poner un poco de aire? Estamos todos sudando acá Y no hay necesidad No, quería decir De Homelander De Boys No cumplió las expectativas Estos tres primeros capítulos Para mí No Nada Solo eso Capítulos ¿Vos sentís lo mismo? No, lo que pasa es que Luli está siguiendo La nueva administración Entonces le parece Muy progre de Boys Ah, claro Demasiado zurdito Le parece Igual sí El nivel de literalidad Igual que manejan Me deprimió Un poco Más o menos A mí me parece Que No soy estúpida No necesito que me expliquen Todo de manera lineal La realidad Quizás vos no Pero la mayoría de la gente Sí, es una serie de superhéroes No te podés perder Vamos a decir Para mí Refleja más la política Que House of Cards House of Cards Era algo que te decían No, es la verdadera rosca De la política Y Kevin Spacey Solucionaba Tipo No, y bueno Y tiró una piedra En una ventana Y listo Aprobó tres leyes Bueno, lo que digo Es que Para mí justamente Lo contrario O sea, para mí había Como una trama De superhéroes Y de fondo Una subtrama Que tenía que ver con Ciertas referencias A la actualidad Y me parece Que en estos primeros Tres capítulos Es como que Te reflejan Tal cual la realidad Y te dicen Esto es lo malo Y esto es lo bueno Y es como bueno Me parece que Dejame a mí también Sacar mis propias conclusiones No soy tan estúpida Bueno Lo que tiene es que En la temporada anterior El showrunner Había salido Bastante enojado Y preocupado Por sobre todas las cosas Porque había mucha gente Diciendo Viendo a Homelander Y diciendo Yo soy ese Y el chabón dijo Pero pará Yo me estoy riendo De vos No sirve más Ríjese Claro Y bueno Y ahora dieron Toda la vuelta Y dijeron La hacemos literal Como no Yo me estoy riendo Perdón Está dando un role model Bancatela Me parece un pelotudo El showrunner Porque vos Hacés tu obra Y después la gente Hace lo que se le canta El ojete Con su arma Vos podés andar Corriendo a la gente No, no, no Tenés que entenderla así No, no, no Y es el corazón Y fíjate con tal Yo lo que quiero Es el corazón De lo progre yankee El público completa la obra Te tengo que darla Tenés que No, y también Lo difícil de hacer una serie Que es una obra inconclusa Vos haces una película La película sale Mal que mal La serie la tenés que sostener Y lees todos los comentarios Y la vas cambiando A medida que la vas haciendo Indefectiblemente Tenemos Nos invitaron Hablando de los Martín Fierro Ya que estamos quedando Bárbaros con los Martín Fierro Un poco y un poco Nos invitaron A los Martín Fierro De Luli Esta es tu área ¿Quién nos invitaron? Bueno, yo les voy a contar Contanos, contanos bien El fin de semana Enloquecida Jane Abro el Instagram Y veo que tiene un mensaje De los Martín Fierro digital O sea, como el usuario DM Exacto Por DM Por DM Entonces me mandan la invitación Con un tilde La de mi apellido Que eso me rompió la vista Y dije, pero cómo No entiendo Lo mandé al grupo Nadie dijo nada La cuestión es que hablé Con Pablo Uno de los que organiza Está la invitación Organiza esto Y están llamando A las medialunas Y me dieron que ¿Qué es la tira? La tira al mapa Focalízate Yo pensé que eran los Martín Fierro Como se dice Digital Entonces yo No entendía Es el primero de julio Pero estamos nominados Todo eso pregunta Entonces Además solo te invitan A vos en ese Bueno, hasta vos Estás invitada Vos no te hiciste cargo No viste la invitación Guillermo está invitado Pablo Mir está invitado Ahora, quiero decir algo No me llegan DM Es hace una semana Bueno Bueno, no sé Fijate Porque él me dijo lo siguiente Estos del primero de julio A los cuales nos invitaron Son de los influencers Claro Es un Martín Fierro Influencer A ese tipo de contenido ¿Tablo Mir está nominado Por influencer? Sí No, no, no Nadie está nominado De nosotros El rey del deporte El me dice Que cada vez hay más categorías Y el mejor rey del deporte Y de la información Que según Wikipedia No es pariente de Pablo No es Pablo Mir Y pierde Y pierde encima La terna que creó La pierde Los Martín Fierro digitales Donde quizás nos nominan Ojalá Como el año pasado Son en noviembre Claro, nosotros tenemos que ir a este A hacerlo obvio A roquear Pregunta, pregunta Esto es Martín Fierro Sí ¿Cuál es el título del premio? Martín Fierro Martín Fierro es de influencer O sea, influencers Estamos invitados Pero no nominados a nada Porque no hay un puto influencer acá No, obvio Pero igual no salieron Salvo Evita Que sería la única real influencer De este premio Ok, bien No salieron las nominaciones Pero suponemos que no estamos nominados No, lo que me dijo Pablo Es van a venir varios invitados de otros streaming De Olga, de Luz Queremos que estén Porque bueno En noviembre son los Martín Fierro digitales Y como diciendo, bueno Estaría bueno que Si bien le damos un premio Como que están buscando que vayamos Estamos invitados A lo del Moro Homelander Y también abrió el coso ¿Podemos? ¿Vos venís? ¿Vos venís, Darío? Porque me dijo Avísame lo de las entradas Porque sumamos entradas Avísame porque se pueden sumar Por eso me dijo Pablo ¿Quién quiere ir? Yo voy Pero no voy a dar de comer Sí Ok, entonces sí Ah, yo creo que sí Si no, que vamos Sí, claro que sí No Con hambre vamos A mí me da mucha ansiedad Me deprimo Ay, no lo digas al aire No, decilo al aire No, me encanta No, no sea así Literalmente entré con un bigote de Hitler Al ser hoy en el programa No, yo entiendo a lo que vas Pero es divertido Igual Yo he ido a cubrir mucho eso Martín Fierro Son divertidos Es divertido Yo me he colado Me he colado He cruzado la valla De un Martín Fierro Y me sacó a patadas La seguridad Me encantaría que 10 años después Poder subirme un escenario Y decir Estado de los dos Estado de los dos lados No vas a subirme al escenario No estás nominado No, esta vez no Bueno, pero empiezo a hacer la rosca El lobby O sea, solamente vas a ir Para estar Para noviembre Sentado en una mesa Con tus amigos Blender Hablando mal de los otros invitados Sí Buenísimo Es el mejor plan Me parece un planazo Y mirás ahí la isla Y ahí están Y cuando nos ponchan Hacemos cosas locas, locas La gente no sabe Lo aburrido que son Los Martín Fierro En la vida real Pero nosotros No es el lugar No es el lugar Son las personas Los invitados La pasan Se aburren mal La comida es mediocre Ay, no digas Más estas cosas al aire Así no te van a nominar Pero porque están acostumbrados Vos estás acostumbrada ¿A cuánto Martín Fierro fuiste? Uy ¿A cuánto fuiste? Dos Bueno, es un montón ¿Entendés? Hay gente acá que no fue a ninguno Que nunca se sentó en esa mesa Yo me he colado Darío fue a tres Yo me he colado Pero no, no Uno sentado Pero yo laburando he ido Yo me senté en uno solo Pero de invitado legal No, más o menos Pseudo legal Una vez me colé a uno Y se sentó Ventura en mi mesa Y me miró y me dijo ¿A vos cómo te invitamos? Le dije No, vayas Jane, vos tenés ahí que Tenés que hacer lobby fuerte Sos la pata del lobby de espectáculo Real Estamos re mal Real Yo soy la pata Sí, sí No te desconozcas Conocés a todos Es tu trabajo Sí, puede ser que conozca más a gente de ahí Tengo más vínculo con esa gente Quizás que ustedes Eso puede ser Pero no de influencers Yo tengo más Conozco más gente En Martín Fierro Federal Me parece Que en influencers Pero se come bien Ahí me gusta Me gustan mucho los petit food Que te dan con el café ¿Qué es un petit food? Las cositas chiquitas Que vienen con el café Que es como una masita Masita le decimos los n-words Pero se dice petit food Claro Petit food Petit food ¿Cómo está la...? Petit food me hace ¿Cómo está ese petit food, JR? Que está degustando JR está degustando Un precioso petit food de feriado Petit de furro Dicen acá en el chat Petit de furro Son muy buenos Son muy buenos Hay que matar a todos los furros No habido más 11.70 y media No digas así Me estás electrocutando Rocco Me estás electrocutando Hay que matar a los ratos 11.71 13.54 51 Estamos en 8.5 A los 9 Hay que contar al Blender Galé No, a los 10 ahora No, dale No, 10 Dale, no son ni las 11 de la mañana Ahora quiero a los 10 El terrible secreto detrás del Blender ¿Ustedes creen que joda lo que estoy haciendo? Pero no es joda Pero no es joda Andá encendiendo el auto Darío, andá encendiendo el auto Dejalo de acá Y abrí el portón Porque de acá nos vamos Nos vamos de gira con el Nova Recuerden que leo mensajes de la gente que ponga plata Sí, obvio Leo mensajes de la gente que pone plata Y baneo a todas las personas que me critiquen Muy bien Esa es la política del chat Parece perfecta la política Manejalo con mano de hierro Es más Es más Es como casi Casi Imagínate que te dan superpoderes Y puedes hacer lo que quieras Y cagarte en la democracia ¿Necesitas un medio así? Ey No, el otro Al vez estás en el lugar indicado ¿Estás un poco reprimido? Sí ¿O es vos reprimir a otros? ¿O jota? No, lo ¿Querés detener un segundo? Sí No, ya está Ay Dios Uy Estoy mal, estoy mal Es feriado, es feriado Hoy estamos Es feriado El dueño nuevo No le va a gustar Hola, buen día Ahí estás ¿Cómo estás? Por fin aliviendo la cara, viejo Te iba a decir Que con ese bigote Que tenés puesto Sí Y ese saludito Hitleriano Sos todo un libert Libertario Sí Ah ¿Vieron lo que hizo? Es genial ¿Vieron lo que hizo? Un libertario Ah, no, es un genio Esto es una usina de creatividad Lástima que ese mensaje No lo vas a poder pasar nunca más, Juanalo No Buen día, Blender Acaba un triste libertario A ver ¿Quién cae primero de un piso 20? ¿Un libertario o un cuca? Un libertario Porque el cuca baja limpiando los vidrios Porque es negro Está bien, ¿eh? Más o menos Está bien, pero imagínate La imagen es graciosa El que trabaja es cuca Y el... Claro Está sobreanalizando el chiste Al revés Sí, así es Bueno, estamos para eso también, ¿no? ¿Para qué? No, para eso Para sobreanalizar todo La chupapigé del Blendergate de Twitter Le mando un abrazo enorme Y viva Perón Viva Perón, compañeros Muy bien Los queremos muchísimo Y los apreciamos Muy bien Proscriban a ese hombre, por favor Proscríbanlo por un tiempo Ya lo estoy bloqueando Gracias, gracias, Juanero No tenemos problemas con la gerencia Igual por hoy Estamos bien Pero bueno Hoy puede ser el último día 1171-1354-51 Chiste de libertad De la guilla de Silsaida Adornio es tan Pero tan pelotudo Que cuando va a jugar Al Asian and Park Se mete una licuadora Por el orto Ok Está bien Es como Sí Medio como Es como En South Park Cuando te explican Cómo hacen los chistes De Family Guy Que hay dos Hay tres manatíes Uno elige un verbo El otro una situación Y el otro un remate Y se arma Y es gracioso Es espectacular Porque es así Y es así Y es real Y funciona Qué grande South Park 1171-1354-51 Hola Blender Si le tienen miedo A ser cancelados Por Cuca MacCuca Retírense de los medios Véndanlo todo Y se lo al gordo Dan en serio Dale Media pila Ya lo estamos haciendo Papi Literalmente Es lo que está pasando Cuca MacCuca Me gustó el contacto Cuca MacCuca El MacM No falla nunca No falla nunca Un saludo a Hombre Lunita 1171-1354-51 Hola chicos ¿Cómo están? Recién llego Y están Bienvenida Rezando No entiendo Porque no es Pascua Qué onda Y no sé qué pasó Cuenten Cuenten que me muero De interior Bueno En minutos ¿Quieren escuchar El terrible secreto? ¿Cuánto estamos? 8-5 No 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 Son por ser las 11 Y 8-5 No No me siguen Por menos de 10 Feriado Si no vamos a hablar Del Blendergate Todavía Dejémoslo de lado No Lo tenemos que hablar En algún momento No, no, no Obviamente eso va a pasar A mí me gustaría En algún momento Ir fotograma Por fotograma Del Calabro Barbano Gate Sí, porque es un tema Que siento Que te interpela Esas cosas que a vos Te movilizan Eso fue espectacular Bueno, Juanita Me va a entender Pero son esas agendas Que solo le interesan A tres personas En el país Pero yo sigo Esta pareja De antes de que esto sucediera Explotó 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 Es más Voy a pedir Voy a pedir Con permiso Do Favela Sí Voy a poner Una jueza En la Suprema Corte A dedo Porque esto es La nueva administración Para ser un Culpable o no Express Muy clave esto Porque de verdad Esto Trigerea Trigerea Le quiero leer El mensaje A Francisco Lambertini Que pide Galia Le dé mensajes Gracias Sí Leído Ese era el mensaje Leído, capo Es como la gente Que pop Pedir un deseo Ahí desaprovechaste Tu deseo Damas y caballeros El juicio abreviado Express Esto es así Muy bien Orden de la corte Your Honor Luli Yacono Hola, hola ¿Cómo están? Hola, hola Bien, bárbaro Hola, hola Mira, mira, mira Este puede ser Nuestro hijo Luli Me amo, Luli Esto se convirtió En un chiste Sí Y bueno Es así Ahora me la tengo que bancar No puedo decir nada La verdad Vamos con el caso Bueno, no, fue todo Esto lo vimos en vivo Esto es un caso Que lo sigo desde el primer A vos te despertó Summa violencia Voy a decir Como testigo Y casi bronca Como vos harías Me dijo Vos harías lo mismo Y me empezó a pegar Yo dije No hice nada Bueno, porque disparó Si vos haces algo así Yo te rompo la cabeza Igual sí Igual ahí vamos Hay que ir ¿No? Vamos El tema El tema es el siguiente Es el contexto Martín Fierro A la radio El programa de La Nata En el cual trabaja Nuestra queridísima Marina Calabró Un saludo Y el señor Barbano Barbano que es Hace policiales Claro Un periodista de policiales Con onda Un neo Canaletti Sí Exacto Es como la versión rockera De Canaletti Tenemos que poner una foto Porque la gente Necesita entender Lo que estamos diciendo De Barbano Para que entiendan Todos los chistes Que están haciendo Ahora estamos por ver Imágenes igual De la entrega de premios Increíble Tiro un poco De background Rápidamente Ellos estaban Estaban en pareja Cortaron Volvieron Ellos Y para Un paso atrás Ellos trabajan juntos Hace tiempo Trabajan juntos Ella hace chimentos Se encarga Del mundo Espectáculos Espectiva Ella es de la rama Que no le gusta Que le digan chimentos Exacto Para mi igual chimentos Nunca fue algo Ella casi que es abogada Marina Calabró Ella habla como de Como si fuese abogada Que no es abogada Es licenciada Encias Políticas Exacto Pero siempre la tomaban Ahí está Ahí lo tienen a Barbado Ahí lo tienen a Barbado Literalmente Barbano Barbano Literalmente es un hombre Muy Barbano Antiguo y Barbano Mira que Es el tipo de gente Que le conoces la cara Pero el nombre Quizás no Claro Lo ves en la calle Y decís Para mi tiene algo De Marley Pero Hay algo Tal vez es Marley Disfrazado Hoy por hoy Así sale Así sobrevió Marley Bueno pará No nos perdamos No nos perdamos En Bien En pequeñeces Bueno ellos trabajan Juntos hace tiempo Ambos han estado En pareja El de hecho Tiene hijos Y etc Y parece que En el último tiempo Empezaron a salir Lo blanquean Medio al aire En Radio Mitre Ahí cringe Sí Ella estaba Me acuerdo No sé si ella estaba En lo de la nata O ella estaba en el estudio Porque viste que el programa La nata Lo hacen un poco Desde lo de la nata En la casa de la nata Y algunos están en el estudio Blanquean Al toque Anuncian O se anuncia Que se separaron Y al toque Se anuncia Que volvieron En este marco De idas y vueltas Sucede el evento de ayer Entiendo que cuando ellos se separan Ahí es donde Uno de los dos Se va a la casa de la nata Y el otro queda en el estudio Ella de hecho Dijo que no iba a hacer el programa Porque estaba muy mal No, no Ella Recordemos además Que ella viene de sufrir muchísimo Porque tuvo la separación De su expareja Con la cual tuvo su hija Sufrió mucho Sufrió mucho En esa separación De terminar Con el concepto de familia Y bla, bla, bla Sufre mucho Marina Sufre, sí Sufre Marina Bien Y en el marco de todo esto Estaban sentados juntos En una mesa Como pareja Los dos ganaron premios Los dos subieron Pero uno al lado Y otro Los dos subieron Y parece que uno agradeció Y otro no A ver Ahí está No escuchamos No escuchamos No escucho nada Dale, Pablo Perdón Bueno, es feriado Es feriado Humildad Es la humildad del feriado Es la humildad Esto no arranca más Arranca o no arranca Es una moto Es un falcón verde Siempre arranca A ver Y lo quiero compartir Y dedicárselo a mi amor Sí, a vos, Rolando A vos Gracias a todos Él está tragando la burrata Se picó Pasito de agua Pensábamos Se lo va a dedicar O no se lo dedicar Los dientes Ahí el director de transmisión Felicitación El director de transmisión Que dijo Lo vamos a ponchar Hasta el último segundo Es un clásico De los martifieros ¿Vos sabés bien? Estamos ahí Sigue el video Perdón, podemos ir para atrás Sí, es el mismo video Está La gente lo compiló Lo editaron Impresionante Pensábamos ¿Se lo va a dedicar O no se lo va a dedicar? Sí, sí Lo miró A vos A vos A vos Lo dedicó Bueno Felicitaciones Marina Impecable Para mí es importantísimo En este momento Recibir este premio Recibirlo con mi hijo Rocco A quien se lo dedico Se lo dedico a mi hija Nina Que está en casa A mi viejo querido Que seguro me está mirando A mi mamá A mi hermana A mis amigos ¿A quién más? Y a la gente de la 271 ¿Y a quién más? Gracias Astra Se la dedicó al Bondi Bueno, mira el camarógrafo Muy bien, continuamos entonces Él está contento Saca la foto Mira, mira a Ferdente Mira a Ferdente Tiene la cara de Matías Calabro Bueno Me costearon Mira, mira a mí Ay, lo perdimos Porque él Bueno, en un momento Se tapa la cara Directamente en una tarjeta Como diciendo Wow, eso fue incómodo Y Ferdente dice Lo abuchean Lo abuchean Ferdente para mí Lo quiero mucho a Ferdente Pero le falta Esto por hacer verga Como que Pobre Esto lo digo Por ver a alguien Que me va a hacer Que te está por hacer pinta No sabía que existía hasta ayer Como vos decís Con todo respeto Para conducir Este tipo de entregas de premios Hay que Algo que Cuesta mucho Que es no decir Todo lo que estás pensando Claro Están todos abucheando A una persona No decís Uh, lo están abucheando No es Simplemente no los digas Porque nada Hubiera sido Además en el Martín Fierro No, no, no Te debería haber Fole Porque no hay Esa es la única premiación Donde ves a la gente Haciendo así Y es Sí Es como una entrega De premios Donde no escuchás A la gente aplaudir Que no se animan Se deben decir Tantas cosas en la mesa Claro Que puede ser así Juanita Perdón Acá en el chat Dicen Si no te gusta Hubieses contratado A Fer Prudente Bueno, ¿cuáles son los cargos? En todo caso Tenía que haber ido El hermano Que es más prudente Tommy Tommy Famático de Roxette Volvamos Volvamos al juicio Los cargos son Desaprensión emocional Obviamente estamos jugando A Barbano Obvio Sí No estoy de acuerdo igual Tranquila Desaprensión emocional No al lugar Dí dale No al lugar No empecemos con que Le voy a poner Abogada al diablo Toda esa gansada Me voy a poner Abogada al diablo Qué cansada Desaprensión emocional Inmadurez Socio-afectiva Sí Yo creo Bueno Si quieres Los puedo escuchar Sí, gracias Si no te jode Si no te jode Que participemos Bueno, hagámosla Hagámosla pantomima Hagámosla pantomima Hay un video más Antes de Este es hermoso A ver Veamos este Antes de tomar Nuestro veredicto Barba, ¿no? Se está yendo Tomarte infierno Muestra mucho Se está yendo con el hijito Sí Flowers, ok Va y feos Y se va Esta parte es delicísima Miren esto Ay, Marina No No, chicos No Salí de ahí Hermana Salí de ahí No No, está todo mal ahí Está robando Vamos de a uno Perdón, eh Pero Juicio por jurado ¿Querés arrancar, Jane? Bueno Bueno Está bien ¿Querés arrancar, JR? Me emocioné No, no Tiene los nudillos Muy lastimados ¿Qué estuviste haciendo? Arreglando el lavarropas Bueno Más trompadas Es completamente Es completamente inverosible Era demasiado santiagueño Para esta hora Ahí está la nueva administración Ahí está la nueva administración Más afilada que nunca Ay, Dios No No El hijo de puta Que hizo la casa donde vivo Algún arquitecto Como son todos una manga hijo de puta Ok No No solo con Le puso tarquini a toda la pared Que es un elemento que te raspa Ah Y donde va el lavarropas Puso la canilla para Tiene como un huequito, ¿no? El lavarropas Sí Pero hay una canilla Donde vos conectás el lavarropas Ahora La canilla la puso Justo donde O sea La puso a la misma altura O en el medio del lavarropas Entonces te queda afuera El lugar donde te tiene que entrar el lavarropas Debería estar más arriba Debería estar más arriba O un poquito al costado Y eso te produjo una violencia inusitada Y empezaste a golpear paredes No Tuve que sacar la canilla Ponerle un codo Dejarla paralela a la pared Para que el lavarropas Escúchame ¿No querés venir a casa A arreglarme el inodoro? Lo que necesites Y que aquí no Cuando vuelvas Cuando vuelvas Pará Bueno, ¿qué te parece esto, JR? Este caso Me da incomodidad Creo que el pibe No está enamorado Y la Se la quiere sacar de encima Y no sabe cómo hacer Porque es su compañera de trabajo Y ella pobre Está muy enamorada de él Muy bien ¿Jane? Yo creo que lo está robando Él está robando Es una cuestión puramente estética Bueno, pará Objetiva No, pará Sí Hay algo en los dientes Que compa Chicos, no estamos juzgando Si la pareja Quién es más lindo Y quién es más feo Estamos juzgando Si el gesto de él De no agradecer Después de que ella le agradeció No, él es un papelón Es un papelón Porque él, aunque es Digamos, yo puedo No sé Se me ocurren Yo creo que él hizo deliberadamente Él está separado La ex mujer de él También es conocida No me acuerdo ahora el nombre Pero es una periodista Fue con el hijito Decís, bueno El hijito no está Como del todo empapado Él no quiere Como involucrarlo O que sepa demasiado De su vida privada Porque bueno En definitiva Está separado de la mamá Pero él podría haber sido Sin ser Sin decirle te amo O el amor de mi vida Ser un poco más empático Decir, bueno A Marina No sé Yo lo que creo es que Algo que sea Un punto medio O sea, la Ninguno No la nombró Cuando él gana el premio Y lo Lo nombra a Barba No, la tiene al lado A Marina Agarra y le hace un besito Acá Un beso en la cabeza En la cabeza Que Y de hecho Después saluda al resto de la mesa Y otras mujeres Con un beso En la cara Yo lo que quiero decir Es lo siguiente Para mí acá Hay cosas que no sabemos Porque este es un vínculo Que no No sabemos La estabilidad que tiene Digamos No, claramente no sabemos Hablando por hablar Porque es gratis Bueno, pero lo que digo es A mí me da la vibra Por las idas y venidas Que tuvo en tan poco tiempo Este vínculo Que ya se separaron una vez Y volvieron De que está inestable Y en ese marco de inestabilidad Ella elige profundizar Que es dedicarle De lleno a él La Y lo miran en plan Casi como con un arma Tipo Extorsivo Como Sí, ganás Barbaro Eso es el amor de mi vida Barbaro No, no Puedo hablar yo Que tengo razón Bueno, déjala cerrada Galia Si puedo hablar yo Literalmente Por favor Por favor Ponga orden ¿Por qué está el martillo ese? Para seguir ¿Te podés tranquilizar? No Seguir pensando esto Echi acaba de compartir otro video A ver Igual que en algún momento Quiero que Echi cuente su versión Claro Porque Echi los conoce Los conoce Ido Es Echi Muy buen video Querías meter un chivo Echi Vos también Vos también estás mordiendo de otro lado A Echi le pagó chivro el hito A lo de Netri le dijo Tomá, mirá No, no Es cada hombre por su lado ahora Que Gali That's man sending Claro, bueno Lo que digo es Lo que digo es Eso por un lado O sea, para no también Para que no quede Para mí Él es un forro igual Porque él realmente saludó hasta el colectivero Y no fue capaz de meterla Ni entre tres nombres más Como una cosa casi Un mimo ahí Como para que no O sea, ella adrede Lo expone Y él adrede No la nombra O sea, están completamente desalineados En cuanto a esa relación Hay un enfrentamiento Hay un enfrentamiento Solucionado de la manera más tóxica posible Como lo hacen los famosos muchas veces Uno dice Nah, los famosos no Van a solucionar sus cosas por stories Lo hacen O sea, esto es un problema real De la vida real Que la gente está intentando Que literalmente lo están resolviendo En un Martín Fierro de radio En el discurso Está mal Está mal Porque es eso que te digo Vos Si querés mantener tu vida personal en privado Que no se sepa O lo que sea Eso es lo último que tenés que hacer O sea, le diste de comer A todos A todas las especulaciones A toda la gente A que seas tetea A que Barbano sea recordado Por ser un hijo de puta Bueno, ya venía con el tema de Tom Pará, pará Bueno, pará Pará, pará Porque quizás Pará, pará ¿Cómo es el tema de Thompson? Lo entrevistó a Máximo Thompson Entiendo Y a la gente le gustó mucho Nos estamos yendo lejísimos Bueno, estamos analizando Estamos Importa igual No da lugar Es otra causa No, pero es pruebas No, pero es jurisprudencia igual A mí me parece que Podemos agarrar la teoría De que quizás Marina hizo todo esto Para exponerlo Y dejarlo como un forro Bien ¿Puedo tirar mi teoría? Pero pará Lo último Y ella quedó como una boluda No importa Ella quizás Sacrificó su dignidad En vez de arruinar la imagen de él No, horrible No sé Puede ser Dale, Guille Andá vos, rey Ah, estoy acá Pará, baby Pensé que no era parte De la nueva administración Yo siento que con la nueva administración Estamos tensos todos Entre nosotros Y sí, obvio Esto va a ser Pero mi amor, estás apurado Esto va a ser tremendo Tengo para hablar Hablá, dale Para mí Acá hay solo dos teorías A ver Uy No sé cuál es la verdadera Pero hay solo dos Una Es que el chabón Es lo más hijo de puta Que viste en tu vida Sí Y es un sorete Sí Esa es una Sí, sí, sí Rayando la psicopatía Sí La otra Es que Marina Calabro lo cagó a él Le hizo nada Y esa fue la primera separación Y todavía Esa es exactamente La dinámica De una pareja Que cortó Y vuelve Es una persona Pidiendo perdón Sobrecompensando Todo el tiempo Y otro todavía Haciéndose El ofendido Es buenísimo lo que plantea ¿Por qué no lo dejamos hablar antes? Sí, es increíble Bueno Pero pará Creo que te deberíamos dejar hablar más seguido Te lo ganaste Te lo ganaste Es como la nueva propuesta para el programa Que hable Magui Puedo decir que él está despechado Básicamente Sí Él está con dudas Están en la construcción Pero todavía no la perdonó completamente O sea, está todo bien Pero no la perdonó completamente Ella se mandó la cagada Y ella es Todos los días Le cae con bombones Con flores ¿Cómo estás? ¿Qué sé yo? Y él está diciendo Bueno O sea, cuando saludó a la 271 Dijo todas putas Claro ¿Vas a hacer una pregunta muy estúpida? El sin texto ¿Qué carajo es la 271? ¿Un grupo de WhatsApp? Yo creo que se lo dedicó a la... Ah, nadie sabe qué es La línea de colectivo Es un tipo con calle Con rock Mucho rock y calle Es como la nueva 25 O la 271 Es un tipo con rock Es un tipo con rock Es un tipo con rock Es un tipo guille Osvaldo No quiero vivir en un mundo En donde alguien diga De otra persona Que tiene mucho rock Y lo diga en serio ¿Cómo lo voy a decir en serio? Tiene rock Tiene rock Podemos ver mejor artista de rock Algunos usan pijamas Otros rapa de diseñador Sin saber demasiado Sobre la historia Más allá de lo que sabemos todos De seguir un poco la Un poco todo eso Yo creo que ella Para mí no lo cagó nunca De hecho Ella está enamorada Y siempre fue así Ella estuvo mucho más Segura de esa relación Y él no Entonces para vos es un psicópata Para mí No tiene que ver Con que él ahora está despechado No, no Es que Para mí le tendría Que él se amó más Que él Se separaron En algún momento O sea, duró poco Pero él tiene mucha vemencia En el gesto Es más Después subieron Ganó el programa Y el chon gritó ¡Y viva la nata! Sí De verdad Quiero decir algo De verdad Lo hizo No, no, no Es un periodo imperativo Que viva la nata Yo puedo estar El día que yo esté en un hospital Pero esté recontrahecho verga Necesitamos otro riñón Mi velorio Mi velorio Si alguno de ustedes grita ¡Viva Guille! Me levanto Y los cago trompadas Tengo un último momento Tengo un último momento Aguante la nata ¿Vive la nata? Esto es urgente posta Murió No, mentira No, necesito que alguien Murió Jorge la nata Guille 10.183 personas Están viendo el programa En este momento No, pero él me dijo 20 No te podés hacer más el boludo ¿Te das cuenta que le tengo que agradecer a Barbano? Gracias Barbano Grande Barbano ¡Viva Barbano! ¿Y qué hacemos ahora? Darío, me vas buscando a la persona que te pedí Que pueda entrar Quiero encerrar el caso Barbano Para mí la culpa la tiene la gente del Martín Fierro Porque se lo tendría que haber dado a O Tamara Petinato Obvio O a Marcela Tauro Y Marcela Tauro seguro que dice Chimento Porque no es boluda Nada, fin Coincido plenamente con Juan Rocco Increíblemente Para mí se lo dieron pensando en eso O sea, imagínate Nadie conocía a nadie de lo que estaba nadie Yo vi subir gente que nunca en mi vida vi Sí Los pocos famosos que había Que encima eran clases ya medio grandes No había gente No había juventud Enés que se agarraron y apuntaron al escandalete Quisieron inventar la de Will Smith Buscaron su Will Smith Exacto Che, bueno a ver Es el sopapo de Will Smith ¿Vos decís que lo sabían que iba a pasar esto? Esto lo orquestó el mismísimo Ventura Obvio Es un genio Ventura es el puto amo Exacto ¿Se acuerdan el video de Ventura? Cuando salió la de ¿Cómo era? Mi bebito Fiu Fiu Sí, claro Sí Estaba Ventura tipo Pero en su fase de director técnico Sí, ahora Victoriano Arenas Victoriano Arenas Es el mejor video del bebito Fiu Fiu Es el mejor video del bebito Fiu Fiu Pasaba algo con su cuerpo y sus genitales Pasaba algo con las bolas Y se le veían mucho las bolas No, y también tiene También tiene la etapa En la que incursionó en el mundo musical Que tiene un videoclip Que se llama Baila el pasito de Ventura ¿No lo vieron? ¿Era de Panam eso? Era el estilo Panam Pero él era el prototipo Pasito de Ventura Es que él hacía un personaje en la obra de Panam ¿De qué? Era como un obro Legalmente no podían decir Shrek Era un ogro verde El ogro verde El ogro verde Que es muy parecido al de la película Pero en realidad es Ventura Era cosa como se llamaba El ogro Fabiani Me encantaría llevar a mis hijos Pará, pará ¿Me pueden buscar? Porque el otro día lo vi El video del ogro Fabiani El videoclip No sé de qué era el videoclip ¿De qué? Un video del ogro Fabiani Que es de otra persona Él actúa La canción no me acuerdo de quién es Pero lo vi pasado el otro día Y está Pero con unas putubis En un vi putubis Pero todo el tiempo Con unas promiscuas Mirando, sí Mirando gente Pero es el peor video Y el mejor Que viste en tu vida Es increíble Increíble Es como el de Playa, Playa Que tiene dos versiones Con chicas más lindas ¿Ubican esa historia? Playa, Playa No, ¿cuál es? Con más finas Sí, ubican la canción Playa, Playa Que las chicas se pongan en malla, malla Bueno, no quiero cantar esa canción ¿Qué año es? La cantás Bueno, de 2011, 12 Esa canción creo que es del villano O no, no sé El pibe graba el videoclip La pega con la canción Y vuelve a grabar el videoclip Con minas más lindas Claro Pero reúsa algunos planos ya viejos Esta canción Gracias, Juanelo Juanelo está on fire Qué rápido que es Juanelo La verdad que sí ¿Your Honor quiere cerrar el caso? Creo que está más que claro Cuál es la de la sentencia Acá, este es el video No, este es el backstage Claro Ese es el backstage Ese es un video de verdad Yo estoy diciendo uno que está actuado Ángela, leo No, esto es un día en la vida real Así se levanta el obvio En fiesta con 10 gatos No, no Para mí era espectacular esto Para una peli Acuna arriba Ahora me estoy acordando Para una peli Un personaje Que lo veas que se levanta En un departamentito de mierda Y tum, tum, tum Se escucha así como una música De un vecino Y baja en bata Y el chabón vive arriba De un boliche De una super partusa Todo el tiempo Nada Eso Me gusta Cerramos el caso Barbano Sos culpable Así que quiero escuchar Recabió ¿Qué tenés para decir? Tiene derecho a réplica Muy bien Yo, Ronald Luli Yácono Y en segundos Tal vez tendremos un poco más De juicio abreviado Por supuesto Hay muchos casos para hoy Quieren la... La verdad y nada más que la verdad Pará, pero estamos en 10K Bajamos un poquito ¿Bajamos? ¿En cuánto estamos? 9.859 Listo, listo, listo Gracias 10K Dije 10K Si no se pueden quedar Ni un segundo Ok, suspendemos Hasta que volvamos Tienen problema Tienen déficit de atención 1171 Mirá que estaban ahí Era bancarla un segundo Casi 10.57 Volvimos a estar en 10K Ok, bueno Son muy esquizofrénicos En el chat Sí Es lo que los caracteriza Se viene la verdad Se viene toda la verdad Sobre el Blendergate Otra vez Blender Decepcionando A su audiencia Cancelado Por décima vez en el año Y ni siquiera Es mitad de año El medio más controversial Del stream nacional El que hace siempre Una de más Pero caray Que vamos a hacer Una de más ahora ¿Está el gordo? ¿Lo tenés ahí? ¿Está atendiendo? Mucha gente decepcionada En Twitter Mucha gente decepcionada De hecho Chicos Esta semana No vamos a ser capos Se los anuncio Desde ahora Es otra semana Sin ser capos Eso se acabó Mucha gente de Twitter Confundida y decepcionada Porque de repente Tenías como un grupo Libertario Que De repente dice Che, estoy compartiendo Unos videos de Blender Y me divierte Y estoy copado Y al otro lado El progresismo Más puro Decepcionado Diciendo ¿Vieron que yo les dije? Que yo les dije El gaucho De TikTok No, el gaucho de TikTok El gaucho de TikTok El gaucho de TikTok Diciendo Yo no sé bien que Hay un gaucho en TikTok Sí, boludo Que tiene unos videos Que no sé si es gaucho De verdad No, es el que baila Nunca entendí que era un michelo El que baila con las luces Era un robot Ahora es un gaucho Era un robot Era un robot Ahora hace Hace cosplay de gaucho No sé si es un gaucho En serio, la verdad Pero un video también Poniendo Confusa Poniéndonos Diciendo Estoy muy decepcionado Blender Gaucho, perdón Dije perdón No sabía No sabía No sabía gaucho Que estabas tan metido En esta gaucho Te juro que Bloqueame gaucho Bloqueame ¿Se acuerda cuando me peleaba Con gente talentosa? ¿Qué? Acabó ¿Cómo pasa el tiempo? Me hace mierda Cuatro días Me hace mierda Gaucho Esta te va a doler La verdad Es que la gente de Blender Me escribió acá Lo que tenía que decir A ver La teoría Que ellos tiran Es que Una parte De las autoridades De Blender Se asoció Con El pediatra nazi Que va a ser un 678 Libertario En otro canal Esa no es la verdad Total La verdad es Que yo soy Blender ¿Ok? Yo Soy Blender Man Yo soy el verdadero Yo Guillermo Aquino El verdadero dueño de Blender Todo esto que tengo al costado Que dicen No es otra persona Que se yo Son esbirros Esto es Costa Stream Soy el dictador De Costa Stream Y acá no se toma Ninguna decisión Sin mí Yo soy El dueño De Blender ¿Y sabés qué voy a hacer? Tengo un contrato acá Porque Illya Aquino No se vende Pero Blender sí Damas y Cayeros Me voy a hacer carga Al nuevo dueño De Blender No sé si lo recuerdan De otra temporada Es un representante Del presidente Javier Milei A quien le voy A vender Blender En este momento Tiene desacomodada La carretilla El León Sí 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 Viene de Viene una reunión De gabinete Parece Todo esto Venga 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 Neón Venga Venga Para acá Yo ya A ver Firme usted Venga Firme usted Blender De ahora en adelante Va a ser suyo Blender Y toda la gente Que usted está viendo En la mesa Son suyos Son sus esclavos Sí 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 Ese León Ese León Es un gatito comilón No No Una linda poesía Esto va a terminar Buenas Una poesía Firme Firme con la zurda Raro 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 Huele mal Y acá Perdón Y acá pongo mi firma Una humildad Se contrato Que el cartucho No andaba No había mucho Que decir Nos vendimos El gobierno O sea Atentamente Fin ¿Viste algún comunicado Del gobierno? Atentamente Tu guacha Dígale Dígale Al presidente Javier Milei Que estamos muy contentos De ser parte De su régimen De ahora en adelante Que todo lo que Él quiera decir Nosotros lo vamos A teñir De diversión Loca loca A defender Y cuando se den cuenta Volverán Bueno Las fuerzas armadas A la calle Y la dictadura Eso es lo que estamos buscando Para eso Hacemos Blender Quiero una foto Esta es la foto De Acá La mano Ahí va Para ver que El neón Ahí está Esta es la foto La tienen Gracias neón Vaya Es todo suyo O va a ser cómodo Preguntan si esto significa Que te amigaste con tu padre Bueno ¿Saben qué? Yo soy mi padre No, mi padre nunca estuvo vivo Dame la trama Más oscura Esto lo empecé a planear Hace un montón Así arranca el Joker Dios, espectacular Perdón papá Tenía razón Damas y caballeros Es una nueva etapa De Blender El Blender libertario Con chistes picantes Picantes Como por ejemplo Tengo este Miren Hubo un escándalo En la fuerza aérea De Mendoza Integrantes De la cuarta brigada Realizaron un festejo Adelantado por el día Del padre Con bailarinas De comparsa Sí, sí, sí Lo vi en el video Sí Y se quejó Por supuesto Petri se quejó Porque no le entraba El conchero Porque es homosexual Y los libertarios Estamos en contra De la homosexualidad Es una enfermedad Y un desvío ¿Vamos a ver las imágenes? Sí, claro Uy, la rompe el tipo No, no Está dejando todo Es un capo Es un capo Ay, no lo toques tanto Bueno, llame por tipo Él Es buenísimo Muy bien Sí Por eso Esto es lo nuevo Esto es lo que se viene Esto es lo que se viene Esto es lo que se viene Basta, basta Basta del progresismo De que No se puede coger No se puede meter ¿Qué es eso? ¿Le vas a explicar el lore A la gente que no tiene Twitter? Resucitó el medo Eh, ya lo expliqué todo Ellos creen que Ya expliqué Ok, incluyamos a la gente que no No, no, pero lo acabo de explicar Hay Yo tengo esbirros En Blender Hay socios Distintos Y cada uno Caray Algunos quieren ganar dinero Con los medios Esto es algo que yo no lo sabía Hasta que me metí en Cosestream No me lo avisaron No me lo avisaron Pero parece que esto es un Es un negocio Es un negocio Sí No es una unidad básica Entonces Van a abrir un canal Ahí está Uy, ¿qué pasó? Se me Se fue Echi Se fue Echi Dejó blureado Dijo yo Ahí está No me prendo No, el Neon Se acabó No, no, el Neon está manejando No, Neon Pare No me censure Neon No, no, está manejando todo Está manejando todo Bueno Se vienen los ¿No le está formado para poder dirigir? O digamos Todos están formados para dirigir No sabe qué botón apretar No, hay gente en el chat Diciendo No leí Por favor explíquenme Bueno Tenemos que entender Que no todos No todos nuestros oyentes Están al día No, claro Claro Bueno Y van a abrir Tengo entendido Un canal libertario Sí ¿Qué van a hacer? Un 6, 7, 8 libertario Me imagino Porque el gobierno Es una verga Y hambre al pueblo Entonces lo primero Que tiene que hacer ahí Es meter un 6, 7, 8 fuerte Que ya Ey, está todo bien Y yo reviene, ¿sabés? Aguante Meloni Y Bueno Yo siento que Yo siento que hay que decir algo Que no pensé que iba a tener que decirlo Pero Lo voy a decir Eso no significa que Blender Ahora sea libertario ¿Cómo que no? Realmente Pará Estamos re en esta, Galia Eh Que lo Siempre lo fue en realidad Siempre lo fue Siempre se cayeron las caretas Se cayeron las caretas Siempre lo fue Eh No Es que Yo El fin de semana en Twitter Dije Bueno, voy a hacer un chiste con esto Porque obviamente nadie va a asumir A raíz de esto Que este es un canal libertario Este debe ser un canal Con la mayor tasa de gente anti-Miley En el país Nadie podría asumir Que Blender es libertario Pero Hasta hace dos días Estábamos comprados Por Kicillof Pero fuerte Pero Hay mucha gente creyendo Que esto sí va a pasar Así que Siento que me veo En la obligación De decir algo Que no creí nunca Que iba a tener Nunca creí que estas palabras Iban a salir de mi boca Pero No, Blender No es un canal libertario Ahora Por lo menos No que yo sepa No que yo sepa 11 y 33 En Cosestream Yo No me puedo subir Yo no les puedo asegurar nada Chicos Lamento decepcionarlos Sé que soy el fiscal moral De la nación Y que todos Están atentos A lo que tienen que hacer O no tienen que hacer Es muy complicada la vida Y el dinero es espectacular Podés comprar cosas increíbles Con dinero Podés vender todo Si en algún momento Si en algún momento Ahora están diciendo Che Tal vez Guille Aquino Es un mercenario Y su programa Se llama Escucha Ofertas Y de verdad Era un mercenario Bueno Bienvenidos a entender La trama Se llamaba Escucha Ofertas En serio Si Así que ahora Estoy Banco todo Banco Ahí está Mirá Esa es Realmente Es un pájaro Yo soy Yo soy El ave El patito ese De donde creen que viene Bueno Y ahí abajo estamos nosotros Porque hay una con Gorrita Que es Gali Y una con Lé ¿Sería yo? Sí Y todos los demás son JR Estoy Smithers Así que bueno Blender ahora es un canal libertario Este es un programa libertario No, acabo de decir que no es un canal libertario Bueno Ya lo vamos Si los dueños de Blender Tenga un negocio con libertario Para hacer otro canal No convierta a Blender En un medio libertario Pero perdón Perdón No A ver Uy, qué cagada En qué No hay que ser muy boludo, hermano Perdón, eh No hay que ser muy boludo En qué univ... O sea En qué universo El Gordo Dan Ya que una persona Se llama el Gordo Dan Ya me... No podemos darle tanta identidad Alguien Tiene un nombre Que llaman esa persona Se caen de culo Cuando descubran Quien financia TNC5 La nació No, 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 no No, pará Pará, pará Eh... Pará, pará No le pinches el globo A la gente No, cómo La gente cree La gente cree Hay mucha gente decepcionada En Twitter Muy decepcionada Que escribió todo el fin de semana Y lo sé Porque tengo la mitad De los currículum De toda esa gente acá Y ahora voy a, y no los voy a leer al aire porque me parece una forrada total, pero si quieren los empiezo a leer uno por uno. Doxeados, papi, somos un canal libertario. Y es más, quiero ver todos los que querían laburar en Blender y no quedaron y de repente es como, bueno, Blender es libertario. Dice que no es un canal libertario, pero eso es lo primero que diría un canal libertario. Exactamente. No, hay gente también que piensa que le estamos lavando la imagen a los libertarios y que por eso los invitamos. Por suerte cada vez que viene uno es... Tiene uno solo, Marra. Creo que ya no está en el gobierno, Marra. ¿Alguien me confirma? No, es asesor o no del presidente. Está en la legislatura porteña. Sí, pero lo tienen medio... Pasa que también justo nos caen, para mí somos el que dan libertario pete. Entonces nos van a traer a todos los petes así medio, ¿viste? Me da pena. Blender ya tiene el color amarillo, solamente le falta la serpiente. Pero claro, se la veía venir a ocho cuadras, hermano. Feliz cumpleaños. Tienes razón. 11, 71, 13, 54, 51. Ahora sí que explotó la guerra civil. ¿Cómo estás? Los saluda su ahora de velado verdadero jefe, amigo de Daniel Eladiposo. Viva carajo, fin. Muy bien. Me encanta porque es breve. Viva carajo, es un disco de Morrissey. El nuevo, esta reunión podría haber sido un mail, esta reunión podría haber sido un mensaje de Adorni. Sí, sí. Corto, breve, fin. Todo perfecto. Tengo noticias, si les interesa. Sí, sí. Los portales están muy vagos. O sea, tío, para que te des una idea, la principal noticia de Infobae es lo de Calabro y Rolando. Para que te des una idea, el nivel de nadie quiere elaborar un feriado. Ya lo quemamos ese petardo. Pero vamos con algunas cositas de actualidad. Economía, mi área de expertiz. Dale, Rocco. El gobierno está definiendo una nueva política con las tasas de interés para que los depósitos dejen de perder contra la inflación. Esto es por un pedido del FMI. ¿Qué entendiste de todo lo que dije? El gobierno es un capo y todo lo que hace está bien. No. ¿No era eso? Gobierno. Madre. Gobierno. No, gobierno sí. Ah. El gobierno, lo que había hecho este gobierno, lo que había hecho era bajar mucho las tasas de interés para que no se incentiven las inversiones en pesos. Y entonces no te convenía, por ejemplo, un plazo fijo porque no le ganaba la inflación. Claro. Estaba incentivando otro tipo de inversiones, no las del peso. Entonces ahora el FMI le dijo, che, una de mis exigencias dentro de este acuerdo nuevo que estamos haciendo es que subas de nuevo las tasas de interés y que vuelvas a proponer una inversión en pesos que le gane a la inflación. Así que el gobierno está empezando a considerar esto de tener una tasa de interés superior a la de la inflación y que puedas volver a ser un tipo de inversión viable. No sé, Rocco, ¿lo expliqué bien? Rocco no puede más. Está con la cabeza en Copacabana, está mirando culardos mal. Culardos. Está en cualquiera. Estoy en cualquiera. Es oficial. No, pero no sé si es así la explicación. Puta madre. Sí, bueno. Igual es verdad que... ¿Qué preguntes? ¿Qué preguntes? Todas las voces. Igual es verdad que ahora se supone que la inflación va bajando, es como que ya... Central pone la tasa de referencia. Ya perdió la gente que tenía. Eso le da precio al dinero, básicamente. Porque lo que vos hacés es incentivar a los bancos a prestar pesos y en general los bancos... Ustedes saben que cuando vos le pedís plata a un banco, el banco no te da plata. ¿No? ¿Qué te da? O sea, no es que tiene plata guardada. Crea dinero. ¿Tienen ese poder? Obvio, boludo. Se llama creación secundaria de dinero. Este va a ser un canalazo, hermano. Crean dinero. A viva. Empezá a viva. Crean dinero. ¿Con quién te vas a Brasil? ¿Con Scioli? Me voy con Maslatón a Brasil. Bueno. Es verdad que Maslatón se está yendo a Brasil. Viene a Brasil. En Zunga. Sí, sí, vamos a estar ahí con Carlos. Porque es el otro inversionista de este canal libertario. Claro. Claramente. ¿Por qué creen que estaba siempre acá? ¿Por qué creen que es casi el padre de Galia? Entonces, la política que intentó tener el Banco Central este tiempo fue justamente de no emitir pesos de más. Cubrió la mayoría de esas deudas con bonos. Entonces, los bancos ya no tenían exceso de pesos para inyectar en la economía. Y no es rentable prestar a tasas altas. Y eso, en general, genera, como eso sí, dijo perfecto Galia, una des... Un chamechi. No, no, no. Lo contrario a incentivar. No, no, no. Una desincentivación. Desincentivación. Querido, así no. No, no, no. Ah. ¿Qué es eso? ¿Qué estás haciendo? Tener pesos. Vos me querés... Pará, ¿esa gorra me está diciendo que aborte? Alerta a Doflequillo. No, digo, una política de tasas bajas, con tasas por abajo de la inflación, hace que no quieras tener plata en un plazo fijo. Claro, eso lo dije bien. Eso lo dijiste perfecto. Eso lo dijiste perfecto. Lo dijiste perfecto. Perfecto. Bueno, cuestión ahora, y también la idea era un poco también sacar pesos de circulación, ¿o no? Uy. Neutralizar. Estoy con el profe en el final. No, 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 el chabón. Estamos bien, estamos bien. Sí, sí, sí. ¿Estamos bien? La gente está diciendo, ¿quién es la rubia? Muy buena, muy buena. ¿Quién es la nueva? Yo me quedé... ¿Y bien? No, es que... Cayeron. No, 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 se hace el rodete. No, 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 no. Poneme a enfriar el champán. Poneme a enfriar el champán. ¿Ves que es más divertido desde que somos oficialistas y desagradables en todo sentido? Galicia. Estoy tratando de entender, pero me pierdo en tu sonrisa, bebé. Gracias, Reina. Esta me parece que acaba de arrancar el porro time, ¿eh? Qué lindo. Te voy a decir la verdad. Fumó un porro y mandó un audio. Esa... Es que yo lo único que estaba pensando en el porro, es como, es feriado y no estoy fumando un porro a la mañana. Vamos ahora... Dale, roco. Hoy hacemos porro time por última vez porque estamos muy en contra de... Estamos muy en contra de cualquier tipo de consumo... Sí, es de degenerado. Es de degenerado, homosexual. ¿Sabías que dos pitadas de marihuana te pueden dilatar el ano? Sí, y hacerte... Te vuelven gay. Y te vuelven gay. Como la chica del audio. Y pedófilo. Y pedófilo. Sí, porque todos los gays son pedófilos. Claro. Claro. Y sí. Nicky Marquez vibes. Nicky Marquez. ¿Podríamos imitarlo para el día del orgullo? Yo no sé para qué van a abrir un canal libertario. Lo podíamos hacer nosotros por los mandos más. La verdad que son unos, boludo. Robigol. ¿Qué mejor que esto lo van a hacer? ¿Van a decir el gordo Dan, cansado? ¿Cómo quieres venderse un canal libertario? ¿Fui yaquino? Me defraudaste, gordo. Ya no voy a volver a confiar en ti. Me voy a ir a estudiar a la escuela de leyes. ¡No! El gordo me defraudaste. Me tira la bolsa con perillas. Bueno. Más información, por favor. Más información. La oposición apura el debate sobre la movilidad jubilatoria en el Senado. ¡Ay, Dios! Los viejos se tienen que morir. Abrazo. Los viejos son viejos. Ya está. Los viejos tienen que morir. Ya está. Mueran de una vez. Estamos cansados. Los medicamentos oncológicos son de comunistas. Diana Mondino lo de Mirta. Bueno, vieron que en diputados se había aprobado una recomposición de las jubilaciones. O sea, la fórmula ya fue actualizada hace un mes por el gobierno. Ahora está atada la inflación. Pero lo que buscaba el proyecto de diputados era recomponer lo que se había perdido en los primeros meses del año. O sea, desde que arrancó el gobierno para acá. Eso se aprobó en diputados. Así que ahora lo que empieza a pasar es que se está empezando a rosquear para el Senado. Los bloques opositores están afilando la estrategia para la sanción del proyecto de movilidad jubilatoria. Que se aprobó con bastante amplitud en diputados. Así que eso se está rosqueando. La idea es llevarla al recinto el miércoles 26 de junio. Vamos a tardar el 2 de julio. Y Milay igual ya dijo que la va a vetar. Así que pase lo que pase, la vetan. Bueno, ¿qué pasa el pedo, boludo? Está laburando el pedo. No, pero... Joder, hermano, dale. Porque no se ve re caro la bujodita esa. No, pero después, esto lo vimos en la nota de chequeado el otro día, que explicaba qué pasa cuando vetan una ley, que es que si vetan una ley y vuelve al Congreso y la aprueban por más de dos tercios, la pueden llegar a aprobar definitivamente, digamos, independientemente de que el presidente la vete. ¿Y no podemos resolver todo eso antes de gastar tanta energía en ver la ley? No, primero vamos a gastar todos los recursos que hay. Porque si no, debería aprobarse primero por dos tercios. No, pero es todo un gastadillo. Mayoría simple o mayoría calificada. ¿Sabes lo que gasta de luz el Congreso, boludo? Siento que podrían ahorrarse todo esto en, no sé, un WhatsApp. Sale, no sale, listo. Encuestas. Están buenas las encuestas de WhatsApp, pero realmente llegaron para solucionar a toda la gente de mierda que no sabe confirmar un plan. Es un gran confirmador de planes. Es como te ponen un arma en la cabeza. Vas a venir o no, primer aviso, pelotudo. Y vas a quedar mal porque te muestra quién votó y quién votó. No, no. Y los que votan en los dos, ah, no, serás muy trozco, la concha de tu hermana, boludo. Es un arma que se hizo para la gente que pone, yo el lunes puedo, pero me tengo que volver temprano. Martes estoy complicado porque tengo taller. Podría llegar tipo a las 10, miércoles. Es tipo, hijo de puta, cuando pones... Y cerrá el orto. ¿Querés venir o no? Si no, no vengas. Bueno, es que es de la rama de la gente que te explica tu vida crack, diría Galia. No me cuentes tu vida crack, es gente que... Nos odio. Llega tarde de algún lado y te da toda la explicación. Me chupo un huevo, boludo. Me chupo un huevo. Me chupo un huevo. ¿Cómo estás? No sabes, el otro día lo vi a Pichi y me dijo... Te importa un culo, boludo. Te pregunté algo... Flaco. Concreo. ¿Cómo se va perdiendo la empatía, segundo a segundo? Esto es Urgente Posta. No sabemos qué puede pasar. Es uno medio que se enceguece ahí. Yo casi me olvido de García. Hubiera sido una omisión tan perdonable. Es copyright. Pero cuando uno no lleva nada preparado, sale lo que sale, Sánchez. Estábamos ahí. Por suerte teníamos la mesa ahí al lado. Son los libertarios. No, no, están tratando de aplaudir. Están aprendiendo. Lo tiene al lado. O aplastándole la cabeza, Marina. Un hombre, si te vayan... A todos. ¿Quién es el lado 71? Un código con mis amigos. ¡Ay! Buena, código, buena. ¿Qué? ¿Me quedé pensando todo? Estoy bien, me valía la pregunta. Ah, lo elegante que estaba barroquito. La persona más elegante de todos los martilleros. Y no es un chiste ni es una exageración. Realmente espectacular lo elegante que estaba. Pensé que era una línea de colectivos. Digo, ¿por qué Rolo saludó la línea de colectivos? 2.71. 2.71. Te juro, por Dios, que pensé. ¡Ah! ¡Ah! ¡Qué buenísimo! ¡Qué bueno! ¡Qué duro! La 2.71. ¡Qué capo! ¿Te acordás cuando el rey soberano de toda la tierra, Javier Milei, le dedicaba a Fátima, le decía... 540. 540. Porque es una vuelta y un poquito más. Bueno, reapareció Fátima el fin de semana en una nota con, me pongo de pie, el doctor Nelson Castro. ¡Oh, qué bien! En la entrega de los Martín Fierro se le arrimó quien, un playboy. Sí, Soldán. Soldán. Soldán dijo, Tetubis. No, no, Soldán estaba, vio Tetubis, una ruida y dijo, estoy dispuesto a ir a Encana de vuelta para ver toda amiguita otra vez. ¿Qué tipo? Lo que tira la pija, boludo. ¿Querés que te abra una clínica? Sí, sí. Al toque, no, no. No, por ahí limitaciones. Es espectacular. La puede imitar a Silvia Zuller, además. Chicos, qué feo ser Marina Calabro y tener que ir al día siguiente a sentarte a hacer el programa con el gomilón ese y encima, ¿para qué tener cámaras si se van a ver así, boludo? No me pongas la cámara. ¡Oh, vengan acá! Vengan acá. Ahora que tengo mis megacámaras pagadas por el Gordo Dan, voy a juzgar la cámara de todo el resto de los... Pero estaría bueno que salgamos en FM, así competimos en radio. Claro, para ganar más premios. Igual ahora vamos a comprar todo para olvidarte. Uy, qué bueno. Bueno, en la que se viene. Dan de Jau. Sí. Martín Fierro Libertad. Hacen los conchas, Jau. Bueno, hoy tuvo... Ah, bueno, estuvo Fátima Flores, dio una entrevista que no habló prácticamente de nada, no dijo nada. Pero charló un poco con Tenenbaum después, lo contó Tenenbaum, y ella le dijo que como que bueno, que ella se enamoró mucho de Javier, pero que terminó, que es difícil y que... Nada, la vida sigue. La vida sigue. Hay que seguir. Salió mal, hay que seguir. Sin rumbo, pero hay que seguir. Bueno, pero fue amor. Ahí está, mirá, mirá, mirá. Los dos grandes ganadores de la noche, ¿eh? El cámara suelta. El cámara ahí. Y el cámara atrás, capo diciendo... Soy un capo. Qué capo. Listo, qué capo soy. Listo, qué capo soy. Eh, sí, sí. Miren lo que es. Nelson Castro. Lástima que nos perdimos, lástima que nos perdimos a Fátima de primera dama. La verdad que me duele porque... Pero Meloni, igual Meloni y Banco, ¿eh? Imagina, es que serían como los matrimonios en la edad media, que tipo te casas para hacer unir fuerzas de las familias. Unir a Argentina y a Italia, aparte también. Ahora somos un imperio. Hay algo que... Ítero-argentino. Hay cosas que el Jago entiende mal y hay otras que entienden muy bien. Por ejemplo, ayer se viene con Italia y con Israel, que son como aliados naturales de Argentina. Claro. No, es como... Tenemos italianos y judíos. Claro. Literalmente es Villacrespo. Quiero decir algo, me perturbó mucho la nota que dio Fátima, que estaba como cospleiada. Claro, de Madonna. Madonna. Sí. ¿Era Madonna? Era Madonna. Porque con Julia a la mañana lo estábamos viendo y decíamos, no entiendo, ¿es Silvia Azul o Marilyn? No. No, es Madonna. Era Madonna porque en un momento le preguntan, che, ¿y vos seguís enamorada del Jabo? Y tira un tipo, like a bird, se mete como en una canción. No, dio mucho cringe esa parte. Es como que él le hizo la nota antes del Luna Park, porque ella ese sábado hizo un Luna Park. Increíble, hizo un Luna Park. Y le dio la nota. Debería ser dos. Debería ser dos. No, pará. Nosotros, yo agarré, sábado, nos fuimos a ver a los Babasónicos, ¿qué hacemos? Vemos a Nelson, vimos que estaba la nota, dijo, bueno, a ver, ¿qué va a decir? Y la rompe. Claro. Vamos, que fue un finazo. Nelson era el flaco, se viene. Aparte, habían dicho en lo de Ventura que ella quería bajar la nota, ¿se acuerdan? Sí, no, para mí hay una reaparición absoluta de Fátima Flores, porque también el Martín Fierro este de radio, no sé si estaba nominada algo Fátima, pero estaba en todos lados, plano que había, aparecía Fátima ahí, para mí está volviendo al ruedo. Y bueno. Qué primera dama nos perdimos. Pero bueno, lo importante es lo que elija nuestro rey, soberano, el jabo, el hombre de los pies y el pene gigante, Javier Milei, el hombre que mide dos metros y viene a eliminar la casta y a los ancianos. Se te acabó la joda, güey. Hale Videla. ¿Sí están listos por una semana de esto? Mucho más, ¿eh? Ah, 1171, 1354, 151. Bueno, escucho Farta, ahora que se supo la verdad, yo estando acá en SESA tengo un par de miles de dólares que me gustaría invertir en los dos canales, en Blender y en el Nuevo Libertario. Está bien. Así, si más en contacto con Robigol, se los voy a agradecer. Es la misma canilla, pa, es la misma canilla. Hablando de canilla. La tuya. Hablando de canilla. La misma canilla es la tuya. Hablando de canilla. Axel Canilla. Claro. Va a haber sorpresas. ¿Puede decir eso? No sé, no, me parece que no se puede, no puedo adelantar. Pero cuando dijimos primos, hijos bobos. Vaya, que eran bobos. Guau, que lo dijimos de verdad. No, me preocupa eso, le tiro un pequeño consejo a nuestros primos bobos, que es que Alex Canilla es conocido por dejar trabajos. El único programa en el que se quedó hasta el final porque lo ganó fue otro de los famosos. Él tiene una renuncia muy fácil. Sí, lo veo, lo entiendo perfecto igual. Si yo tuviera tanta guita también no trabajaría tanto tiempo. Pero bueno, digo ojo porque es una incorporación potente pero que dura poco. ¿Qué más? ¿No existe nada más que Marina Calabro en el mundo? Sí, te tengo otra noticia sobre el FMI. Me gusta. Nuestros amigos del FMI, tranquilos, vamos a seguir apretando. Bueno, lo que pasó es que todas estas actualizaciones nos las enteramos porque publicó el reporte del staff, que es algo que hacen cada tanto en donde van viendo cómo viene la Argentina con respecto a los objetivos que ellos tienen para nosotros. Y dijeron que primero redujeron el cálculo de inflación para la Argentina a un 140% anual. O sea, ay Dios, Guille. Puta madre. Actuó natural. Pero pasa algo. Hay algo que te... No, digo, me remonta como a tiempos míos oscuros. Chaplin, sí. Se da War Flashbacks. El cine de a oscuras. War Flashbacks. La pianola. Chaplin pasa que Chaplin a mí no me causaba gracia. Chaplin es re gracioso. Más terquito que era mejor. Re gracioso. Y también me hace acordar a otra persona. Charlie García. Un capo. Capo, total. Mejor prócer de la música nacional. Igual. Perdón. ¿Alguien está incómodo? Me lo piden de... Me lo están pidiendo de administración. Me dicen, ¿dónde está el bigote? Y yo te dijimos, ponete el bigote para que se entienda. La gente... Tal vez estás confundido. Estás cambiando de canal, ¿entendés? Estás pasando de stream a stream. Y de repente tengo... O sea, tenés que entender. ¿En dónde estás? Claro. Mirá, esto como que te lo dice. Entonces, el FMI dijo que... Calcula que para este año vamos a tener... 140% de inflación. Es que Hitler era cocainómano, además. Entonces, ¿cómo que...? No, tomaban feta. No digas la H-word. Ah, perdón. Ya se puede. Hamos un tiempo suficiente de programa. Y le pidió al gobierno un plan para salir del cepo. Uh, se viene. Se viene. Lo que yo le dije a Marra me quedó de boluda. ¿Qué le dijiste a Marra me quedó de boluda? Yo quería comprar dólares. Me dijo, ya podés comprar dólares, pero yo quiero comprarlos legalmente, Rama Ramiro. Me, 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 me. Pará, pará, pará. ¿Me dijiste Rama Ramiro? Pará, pará, pará. Rama Ramiro, pará, eh. Tranqui. Bueno, pero... Ese buh, 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 no es. Marra. ¿Qué haces? ¿Qué te hace la loquita? ¿Qué te haces? Es el atún. Perdón. ¿Te levantaste loquita? ¿Qué pasó? ¿Qué pasa? ¿Querés perder el laburito? ¿Por qué no te das un baño humilde, amor? Sí. Cuidado, eh. Con lo que decís. Cuidado con lo que te metés, eh. Porque Marra vino acá y te domó. Sí. Mientras vos jugás a los Sims, está comprando. En este momento estás siendo domada y no te das cuenta. Claro. Mientras hablás, te doman. Cuidadito, eh. Habían domado. Habían domado. Muy bien. Ven que por fin estamos aceitados una vez que salimos del clóset. Me preparé toda mi vida. Toda la vida para hacer un programa Neisy. Quiero domar. Ahora solo quiero domar y domar. Estamos muy basados. Quiero domar y ser domada. Quiero dejar pedaleando en el aire a personas y que me pedalen en el aire a mí también. Va a pasar, Galia. Nunca entendí lo de pedaleando. Ahora que podemos decir la verdad, nunca entendí lo de pedaleando en el aire. ¿Qué estás pedaleando? Una bicicleta que no existe. ¿Y te caíste? No. ¿Por qué estás en el aire? ¿Por qué te dejan pedaleando en el aire? ¿En el cielo? No, reina. ¿Qué? No la ves. Te sacaron la bicicleta. Qué cosa que no la estás viendo. Claro, como que estás pedaleando sobre nada. Estás pedaleando en el aire. No estás yendo a ningún lugar. ¿Vos creés que estás pedaleando? ¿Vos creés que las patitas iban para arriba? Eso es lo que... Yo realmente pensé eso. Yo también pensé eso hasta que lo dijo Galia, te voy a decir la verdad. Imaginaba que pedalear en el aire... Claro, era eso. Yo pensé que era eso. Y por un abdominal. Caído y seguir pedaleando. O una tortuga da la vuelta. O una tortuga de Mario... No, no quedás con el caparazón para abajo haciendo así con la patita. Bueno, no es una expresión muy lógica. Yo lo que me imaginaba de la frase esa, de la expresión, es que, viste cuando estás andando en bicicleta y se te zafan los pies del aire. Claro, Juanelo sabe de eso. Y sentís que estás como... Es eso, pedaleás. Para mí es cuando pedaleás y se te suelta la cadena. Juanelo... Y ya el pedalear no sirve para nada. Claro. Juanelo... Y pedaleando. ¿Por qué sé de esto? No sé, me pareció como que estabas haciendo un gesto de esa vida. No, no, coincidía con Lu. Es que si no es cuando se te pifia el pie del coso y quedás pedaleando un pelotudo. Exacto. La Nación. La Nación. Caray, qué medio. El mejor medio. Te amo, La Nación. La Nación. Hay un título para la causa con las organizaciones sociales que se llama La Ruta del Dinero Piquetero. No, malísimo. La Justicia Reconstruye... Jane, Jane. Perdón. Es La Ruta del Dinero Piquetero y es un nombrazo. Pero rima. Se vuelve quistoso. Bueno, ok, se nos puede ocurrir algo mejor, tal vez. Perdón, Galia, continúa con esta información completamente objetiva y cero sesgada. La Nación titula La Ruta del Dinero Piquetero. La Justicia reconstruye el recorrido de subsidios, facturas, truchas y empresas fantasma. La investigación acumula fuertes indicios de que el polo obrero construyó un mecanismo ficticio para quedarse con los fondos que recibía el plan Potenciar Trabajo, los cheques y documentos que complican a Belly Boni. No me imaginé que el foco de todo iba a ser el polo obrero de todas las organizaciones. Me sorprendió eso. Me sorprendió el polo obrero. Ok. Y me sorprende por encima de todo porque Belly Boni va a tener que suspender su vínculo con Carmela Soprano. Con Carmela Soprano porque yo no creo que es Carmen Marvieri. Claro, ya no puede seguir con la mafia. No, mentira, chicos, porque yo les expliqué el otro día. Nadie me escucha cuando hablo. Carmen Marvieri generó un muy buen vínculo con la justicia después de que fue denunciada por entregar cheques así sin fondos. Famoso cheque volador. Claro, y se puso un comedor comunitario y ayudó un montón a la gente del comedor y le re gustó. Así que quizás puede haber un vínculo ahí. O sea, Carmen Marvieri hizo una probation por tirar cheque voladores. Claro. Y ahí se volvió solidaria. Puede ser. Y ahora Belly Boni quizás tiene que hacer lo mismo y Carmen lo puede ayudar. Para mí es una buena noticia para ese romance. Quizás no para el país, pero para ese romance está bien. Es bullish. Tengo otra noticia de nuestros vínculos internacionales. Es espectacular porque por primera vez Argentina vuelve al mundo después de 20 años de pobrismo. Bueno, no exactamente. Tal vez sean 70. No exactamente. ¿No? No exactamente porque el zurdo comunista guerrillero de Boric está enfrentándose al gobierno de Milley. ¿Por qué? Por unos paneles argentinos. Este es el motivo del conflicto. ¿Paneles? Los paneles solares de una construcción militar de la Patagonia Argentina que cruza la frontera por error. ¿Cómo? Los agrimensores se confundieron y metimos paneles solares de una base militar 3 metros allén de la frontera con... Nos metimos en territorio ajeno. Sin querer. Bueno. Está bien. No nosotros. Nuestros paneles se metieron. Chicos. Está bien. Los paneles se metieron solos. Tenemos a Bionubis. Nos estamos armando. Esos F-16. Esto es nuestro a fin de año. Todo nuestro eso. Te digo lo que dijo Boric. Dixit. Abro Dixit de Boric. Encima escucha Blender. Un saludo muy grande. Que se duche, Boric. Jugaba Magic. Tomamos conocimiento hace un tiempo. Pero léelo en chileno. Tomamos... Hemos tomado conocimiento al tiro. Ahí está. De que habéis puesto ilegalmente unos paneles solares con chetumadre hueón. Él dijo exactamente eso en una conferencia en Europa. Sí. En Francia. Vamos a tolerar esta falta de respeto al gobierno argentino para con la soberanía de todos los chilenos, po. Es literalmente lo que dijo tal cual. Así que estamos en un momento tenso. Por suerte, Diana Mondino, que es muy buena acercando posiciones entre países. Caray, la mejor. Qué grande Beatles. Qué grande Beatles. Que el pisco es peruano. Así que... Sí, sí, sí. Diana Mondino se va a encargar de solucionarlo. Nuestra canciller, reina de las relaciones internacionales. Qué genia que es. Que tiene unos dientes muy buenos y para nada de madera. Sí, qué bien. Qué... Todo está bien. Otro día de excelentes noticias en Argentina. Y es un feriado nomás. Sí. ¿Querés más noticias? Sí, porque me estoy preparando para el mango loco time. Oh, mango loco. ¿Se va a llamar mango loco? Llegó mi pedido de mango. Y bueno, y bueno. En noticias del día de hoy. A ver. Me encanta cuando le den noticias, Galea. Arranca la rosca por el impuesto a las ganancias. Ustedes saben que uno de los grandes saldos que dejó la ley de bases o la rosca de la ley de bases en el Senado es que sí, pasó toda, casi toda, pero no lograron que pasara la restitución. Pasó todo, pasó casi toda, todavía queda. Todavía hay un poco más. Sí, un poco más. Tres centímetros más. ¿Ya terminaron sucios? ¿Te la guardás para...? ¿En serio? Para dar el toque de gracia. ¿Todo lo tienen que llevar al terreno de lo sexual y la penetración? Sí, porque no hacemos el amor, pero nos gusta hacer chistes sobre eso porque nos asusta un poco. Bueno, cuestión. Algo que no entró en la ley que se sancionó en el Senado, la ley bases, fue la restitución del impuesto a las ganancias, que era uno de los caballitos de batallas del gobierno de mi ley porque necesitan ese impuesto para recaudar más. La tuvi. ¿Cómo va? Han bajado impuestos en otras cosas, han recortado muchos impuestos y etcétera, necesitan algún otro mecanismo para recaudar. Entonces dijeron, restituyamos el impuesto a las ganancias por un tiempo, dicen ellos, o decimos nosotros, mejor dicho, y después lo volvemos a sacar. El tema es que no pasó, no pasó porque en las provincias hay mucha resistencia y ahora lo que tiene que suceder es que como la ley bases vuelve a diputados para que se sancione finalmente, hay dos escenarios posibles. O la aprueban como vino del Senado o aprueban el proyecto original que vino de diputados. Entonces en ese debate que ahora vuelve a diputados se va a definir. Y tus ratas querrás decir. Ahora, Gali, ¿no hay chance? Son representantes de la nación en el Congreso, son tus representantes. Diputarados. Ratas. Diputarados, muy bueno. La voy a sumar a la nueva ley. Diputarados. Es risa de libertario. Así se ríe cuando... Se gigean, se gigean, no se ríen. Chicos, ya sé que es difícil para todos la adaptación, pero nos tenemos que adaptar al nuevo público. Ok, gigear. Gigear. Te tubis. Se gigean los gijolines. Me gigean los gijolines. No, yo quería preguntar si no había chances de que en vez de subir ganancias, que es un impuesto cuanto menos dudoso con respecto a la gente de la cabarca, chances de que suban ingresos brutos. No, no. ¿No es como un poco más... ¿No es la población que tiene un poco más de guita? No, no están los planes. ¿Por qué nunca hacen eso? ¿Por qué haces preguntas cuyas respuestas ya sabés? Le hubieran puesto ingresos delicados. Sí. Bien, Rocco. Perdón. ¿Sigo? Sí, sí. ¿Sigo o ceso? No ceses. Estoy dinaseando. Uy. Se pegó, se colgó. No, no. Nos colgó Villa. Estoy pensando... Uy. Estoy pensando en un país mejor. Estoy pensando en una Argentina. Hola. Uy. Mi nombre es Guillermo Aquino. Y te quiero ofrecer una Argentina mejor. Una Argentina sin casta. Una Argentina donde tengas la libertad de agarrar un rifle de aire comprimido y balear gente en situación de calle. Porque son inferiores. Y vamos a decir la verdad, los pobres la recontrabajan. Te quiero proponer un país donde tengas la libertad de acabar adentro. Irte a la verga. Bueno, la verdad es lo que quieren ellas. Te regalé un aborto. No quiero eso. Este aborto es para vos. ¿Sabes qué te voy a regalar para este San Valentín? Y ahí acabás y decís... Abortada. ¿Ah? Está mal, no aborten. Abandonen. Por más niños abandonados y menos niños muertos, el genocidio silencioso. Queremos tener la libertad. Y esto es algo nuevo que me trae el gobierno. La línea oficial del nuevo Blender Libertario. Tenemos el medallón. Tenemos la vara. Y en este segundo semestre vamos a encontrar el arca perdida. Y la vamos a abrir en frente de toda la militancia. Esto es una promesa. Antes de no abrir el arca perdida, me corto un brazo. Nah, perdón. ¿Sigo las noticias? Sí, gracias. Bueno, actualizaciones sobre el tema detenciones a las personas que estaban en las inmediaciones del Congreso cuando se votó la ley Bases. Excarcelaron a 17 de los detenidos y hay otros 16 que quedaron presos tras las indagatorias. Esta es la situación actual. No, no. Le metes comillas a los detenidos, pero no. Es verdad. No, bueno. ¿Querés decir algo? Decilo. No usés comillas porque no se entiende lo que estás queriendo decir. Uy. Detenidos. Sí, están detenidos. Literalmente. Están detenidos muchos de ellos además. Bueno, bueno, bueno. Personas que están literalmente pasando por ahí. Bueno, bueno, si querés vender empanadas, atenete a las consecuencias. Nos tiraron 14 toneladas de empanadas. No, nadie tira una empanada a ella. Y bueno, no quiero decirlo yo, pero alguien lo tiene que decir. Lo están diciendo todos. ¿Algo habrán hecho? Bueno. Lo dijo. De hecho, ayer me acusaron de eso. ¿Vos habrás hecho algo? De que yo decía algo habrán hecho. Que seguramente yo estaba diciendo algo habrán hecho. ¿En qué momento? No sé, en Twitter. Es lo que te dije el otro día, Galia. ¿Qué me dijiste? Lo que te dije el otro día. No confieso en nadie. Trust no one, Mr. Mulder. Bueno, hay otros 16 que siguen detenidos. Y bueno, habló Axel Kicillof pidiendo que se detenga a... Que se detenga. Que se libere a todo lo que siguen. Que detengan a más. Que detengan a más. Creo que algo el otro día pensaba en lo que pasó con el músico de Julio Agosto, Santiago. Que es un poco el que levantó la visibilización de parte de estos detenidos. Que mucha gente decía en redes como, Santi es re buen pibe, nunca le hizo mal a nadie, libérenlo. Y yo pensaba, ¿y el resto de la gente? Tipo, ¿no era buena persona? Y si fuera mala persona, igual tiene derecho a hacer, tipo, a que se le respeten sus derechos, básicamente. Aunque seas mala persona. Yo siento que hubo una buena intención atrás de eso, pero era como, bueno. Las garantías constitucionales son para todos. Para los buenos y para los malos. Es la base de la constitución, es que sea para todo el mundo. Sí, y hay que pensar al nivel que escaló, digo, nada, que la figura que están intentando utilizar es la de terrorismo, ¿no? Sí. Para poner un poco de contexto. Sí, yo insisto. ¿Qué es lo que intenta, hacia dónde intenta llevar todo el gobierno? A mí me... Los nuevos dueños de Blender. Es lo que dije la semana pasada, me parece que Magallá, que obviamente está mal de tener gente sin, digamos, todo lo que está pasando. Además, políticamente, para mí es un además del gobierno. Para mí es un además. Es un además. Porque es innecesario. Pero es completamente festejado por las bases. Por los propios. Sí, el otro día lo veía Lucas Liach, que además, obviamente que hay un terreno de mucha confusión, adrede, plantado, porque aparecieron autos incendiados, que después la persona que lo hacían, la policía lo dejaba pasar. Ninguna de las personas que estuvieron involucradas en los actos verdaderamente delictivos están detenidas. Y en esa confusión es donde, para mí, se hace el caldo de cultivo para hacer esto, digamos. Pero igual no es casual. O sea, obviamente es un mensaje. Si vos agarras y detenés gente, la mandás a Ezeiza, Marcos Paz, en la próxima marcha, probablemente hay gente que no vaya porque tenga miedo de que arbitrariamente los detenga y los lleve a la cárcel. No es casual, que no es que simplemente, bueno, se creó el caldo de cultivo. Es un mensaje, Stornelli pidiendo ahora que vuelvan a la cárcel los que liberaron, porque supuestamente en cámaras de la ciudad aparecieron, no sé qué. Es un mensaje, no es inocente. Esa es mi opinión. Eso al 100% se entiende que lo que quieren hacer es dar un mensaje de detener gente. Para mí lo organizaron mal. O sea, entiendo que lo que querían hacer era eso y les está saliendo. Para mí lo podían haber hecho de una forma mucho más prolija y menos burda, que no se notara tan rápidamente que era por eso. Para mí lo hicieron, es burdo, es como muy claro que es eso lo que se está buscando. Pero es que lo que hubiera hecho... No, bueno, si hubiesen habido... No sé, vos me decís, hubieron... Pero que deberían haber infiltrado mejor la marcha. Sí, o incidentes que no sean tan obvios, que eran infiltrados, qué sé yo que vos decís. Haber infiltrado mejor, haber detenido, detenés un par de personas que digamos que no estaban, pero detenés, o sea, uno que está pegando el fuego el auto, boludo, es muy obvio. Para mí, a mí me está como mal organizado y es una de más. Y están como, tenían un par de victorias encima, porque las tenían, porque el número de inflación es una victoria para el gobierno, porque la de Ibas es una victoria para el gobierno, tenían dos puntos más. Incluso los destrozos fuera del Congreso es un puntito más, porque es un, mirá lo que hacen para que nos hagan, y con este es como... No sé, a mí me parece que... No, yo creo que es el tipo de cosas que molesta, obviamente, de cualquier lado, medianamente, de centro hacia la izquierda, progresista, peronista, guisnerista, la etiqueta que sea, rompe, no es que rompe las bolas, es como grave la situación en la que se incurre, es algo que también va a llamar y le va a generar mucho problema a nivel mediático, pero para, digamos, desde la visión del gobierno está perfecto, porque... Sí, pasa, pasa. No, todos los periodistas están ensobrados, son todos cucas, o sea, cualquier persona que sea, justamente, le molesta a la gente que le tiene que molestar, para mí en eso está bien direccionado, porque fortalece el núcleo de pensamiento del gobierno y los términos en los cuales se están planteando la discusión. Cualquier persona que vaya en contra del orden es terrorista, y está bien que sea reprimida, que sea metida en una cárcel sin ningún tipo de prueba. Pero a ver, reprimieron, reprimieron. Sí, de hecho, es más, creo que esta figura de terrorismo la van a empezar, me parece que la introdujeron para seguir usándola. Creo que la primera, que me parece que, no es que, no, se pasaron y van a ir tres pueblos para atrás, van a empezar, obviamente. Obviamente, hablaron de golpe de Estado, Bush al día siguiente dijo que era un golpe de Estado blando, o sea, hay una intencionalidad. O sea, a mí, o sea, lo que yo creo que igual, no sé, si le tirás el gas pimienta o reprimís a jubilados, o sea, hay algo ahí que no puede ser. No sé, a uno de los que son más pro gobierno, hay algo que te tenga ese ruido. No, para mí no. No, pero las imágenes de vaciarle un coso de gas pimienta en la cara a una vieja, y la verdad, no hay manera de empatizar con eso, para mí, o sea, supongo que hay soretes que empatizarán, pero me parece que hay algo que... Se llama público. Bueno. Yo lo que digo, para mí el efecto disciplinador igual es muy grande, porque si vos ves que una persona que, desde una persona, uno puede empatizar desde cualquiera de las experiencias, pero digo, si vos ves de una persona que está vendiendo empanadas, hasta alguien que estaba subiendo un subte, hasta alguien que incluso se pudo haber ido a manifestar, porque digo, tampoco hace falta que empaticemos solo con el que estaba vendiendo empanadas. Pero incluso, y acá es donde, no tengo drama, acá me van a putear todos los fachos, pero incluso una persona que va a una marcha, tira piedras, se caga trompadas con la policía, no configura ningún, bajo ningún punto de vista de terrorismo. Sí. Bajo ningún punto de vista de terrorismo, porque incluso la figura en el Código Penal, hay una figura en el Código Penal que es terrorismo, que es, para mí, es una de las galletitas que se comió el kirchnerismo, porque la probó Cristina esa modificación al Código Penal, o sea, tengamos, para tener en cuenta también, y en su momento, hay que sacarse la, hay que sacarse el sombrero, la izquierda lo advirtió. Todos los organismos de derechos humanos y demás dijeron, esta figura es problemática, porque eventualmente se puede usar para perseguir opositores políticos. Me acuerdo, me acuerdo de ese momento. Ese debate, ese momento, qué sé yo. Bueno, ahora resulta que está pasando, viste, como 10 años de fast forward al futuro, esa figura problemática es incorporada precisamente para este tipo de temas. Así todo, vos leés la figura de terrorismo y no cuaja con nada de lo que pasó en la marcha. Querés detenerlo, suponete que agarraste, no sé, 30 personas, de esas 30 personas tenés 5 identificadas que sí estuvieron involucradas en los disturbios. Bueno, juzgala por desorden al derecho público, no sé, contravención por destrucción del espacio público, abuso de resistencia a la autoridad, lo que sea, digo, existen figuras en el Código Penal, incluso para penar a alguien que en una marcha se pasa completamente 15 pueblos y rompe cosas, prende un auto, lo que sea, suponiendo que tenés elementos que no están infiltrados necesariamente, porque también muchas veces se habla de muchos infiltrados, y es cierto que en muchas marchas también hay grupos lúmbenes que en general son los que suelen irse hacia los disturbios. Así todo no configura terrorismo. Vos leés el Código Penal y el Código Penal dice, para que sea terrorismo tiene que ser una agresión organizada, organizada por razones religiosas, filosóficas, en el marco de un grupo con conexiones internacionales y que tengan tenencia de armas de guerra. O sea, por más que sea una figura problemática, es muy clara también cuál es el límite de un acto terrorista o no. Juzgar a civiles por terrorismo está clarísimo que tiene como objetivo el disciplinamiento e instalación de una política de terror por parte de, yo creo que apuntan a lo que sea terror psicológico, por parte del ala más radicalizada del gobierno, sean Bullrich, Villarroel, el propio Milley y demás. Para mí esto es la Bullrich igual, ¿eh? Sí, sí, lo siento. Bueno, pero Villarroel es la Bullrich. Pero Villarroel es coordinado. En el Senado agarra y dijo, chico, decidió no dar lugar a la moción que pedía Guado. Bueno, vayan y vayan a fijarse. Sí, pero siento que tiene tu fijo a la Bullrich en el sentido de que ella sabe que ahí es donde tiene más poder político. Ella es del único tema del que puede hablar. Sí, sí, es donde ella se luce. Estos son los greatest hits que tiene para mostrar ella. Por eso digo. Entonces, nada, qué sé yo, para mí no hay que comerse esa galletita. No, bueno, y digo, a veces siento que cuando uno va a reclamar o adhiere al reclamo de él y ver el concepto de presos políticos, como que al toque hay un solo sector que está alineado con ese tipo de reclamos, debemos hacer los mismos. Y va a haber siempre solo un sector. No, porque con la marcha universitaria, para mí se rompió eso. Yo sé que no es lo mismo. Yo sé que no es lo mismo, pero yo creo que existen límites para todo. Cuando quizá todavía no tocamos el nuestro sobre el tema de seguridad, quizá todavía no hemos tocado el límite como para que gente que estos temas no lo movilizan, se movilice. Hoy por hoy al 60% de la sociedad argentina, la dictadura le chupa los dos huevos y si a vos, a cualquier persona política, hoy, Cuca, la desaparece, no tiene ningún drama en decir no pasó nada. Lo van a justificar. Yo creo que todo el mundo tiene sus límites. Yo no creo que igual sea el 60%. Tiene que ver que saco su vida propia, no con una cosa ideológica. En el momento en que sientas que a vos te puede pasar. No los tienen. A mí me parece que soy más marxista y me parece que el único límite es la billetera. No los tienen. No los tienen, les chupa un huevo. No te consideran un ciudadano argentino. No, y también hay una cuestión que hay que tener en cuenta, que es que la atomización de los medios y esas cuestiones hace que una gran parte de la población no tenga nada más puta idea de lo que está pasando. Tipo, no saben. No saben, o sea, hay una parte muy grande de la población que no tiene idea de que alguien ha tenido, pero no porque no lo ven, porque no lo consumen, porque no se habla de esto en todos lados, pero no porque estén ocultando algo, sino porque ven otras cosas. O sea, también lo que se ve son las imágenes de los autos prendidos fuego. Es el autos prendidos fuego, ven las piedras y dicen, bueno, el tipo común que dice, bueno, que vayan en cana, rompen siempre todo. En la izquierda rompen todo, chavo, listo. No porque sean malas personas, porque su consumo, el tema es ese, como yo de repente de tenis, Diokovic, bueno, listo, paso. Y así, me parece que también hay que tener en cuenta eso, que hay un montón de gente que no tiene idea, porque consume otra cosa. Y en eso, me parece que el gobierno lo tiene muy bien entendido, cómo van diseminando la información en distintos lugares para construir un relato para cada persona. Y a la gente que no le importa lo que piensen, que es gente que dio por perdida en su caudal, los progresos o lo que sea, dicen, me chico un huevo lo que pienses vos. Sí, obvio, no están apuntando a convencer a nadie de eso. No, por eso, es como que no se van a enterar nunca. Se enteran otras cosas. El que está muy politizado es el villano de una historia mal contada, Kylian Mbappé. Mi novio en los sueños. No, no entremos, no. Kylian Mbappé. ¿No querés hablar del tema? Kylian Mbappé. ¿Por qué? Porque si opinás, ¿vas a decir demasiadas verdades? No, no, porque no puedo creer que salgan a defender Mbappé, boludo. No, pero yo no lo defiendo por esto que dijo, ¿eh? ¿Y por qué lo defienden? Porque a mí me parece que Mbappé es, yo digo lo del villano, una historia mal contada, pero no por esto. Porque creo que Mbappé ha sido un gran villano en la historia de la selección argentina. Es el más difícil a vencer. Y es un tipo que, si no fuera porque en el enfrentamiento que tenemos nosotros con Francia, sería un jugador que nos caería bien, digamos. Es un jugador espectacular, admirable, la rompe en todas las mundiales. Ahí viene Mbappé. Bueno, por eso digo que no por estas declaraciones. Igual ya fue para mí, tipo, estar pensando, no, bueno, porque jugaba en Francia, ya ganamos el mundial, como que había algo que ya está. Tipo, no puede ser. Mbappé, fanático de Maradona también. No, claro. Y ya tiene muchas cosas para que nos caiga bien, obviamente. A mí me cae bien. A mí me cae bien. Es como que te caiga mal Ronaldo. Ah. Cristiano Ronaldo es un mal tipo. No, Cristiano Ronaldo, el brasilero. Ah, pero ¿cómo te va a caer más Ronaldo el brasilero? No, por eso, no, lo que digo es que porque vamos contra Francia en la final del mundial, ahora nos cae pésimo. Pongamos en contexto lo que dijo Mbappé y por qué está... Por qué estamos hablando del tema. Por qué estamos hablando de Mbappé. Bueno, Mbappé se metió en política, no le importó perder popularidad y opinar de la extrema derecha. Tenemos imágenes, casualmente. ¿Cómo que dijo? Buenos días a todos. Usan esta cortina en las conferencias de prensa. Y porque... Esto es un chiste. Nunca se puede enfatizar mucho los franceses. Hay que saber hacer la parte de las cosas y tener el sentido de las prioridades. L'euro es una parte muy importante en nuestras carrieras, pero creo que somos ciudadanos antes de todo. Y yo creo que no debemos ser desconectados del mundo que nos entera, y aún menos cuando se trata de nuestro país. Bueno, sabemos que estamos en un momento muy importante de la historia de nuestro país, una situación inédita. Entonces, es por eso que yo realmente quiero agradecer a todo el pueblo francés, y a la nueva generación. Yo creo que somos una generación que puede hacer las cosas más. Vamos a ver en los sueños de Mbappé. Perdón, esto es para el supremo diferido que probablemente vea esto blureado porque es negro y homosexual, y hay una nueva administración en Blender. Contale lo que dijo, Galia. Básicamente, él llama a los jóvenes a que traigan, dice que pueden hacer la diferencia y que en este momento están viviendo una situación donde están creciendo los extremos. De hecho, en ningún momento nombra como al partido de extrema, a la leche de Amaril Le Pen, dice, bueno, están creciendo los extremos. Nosotros tenemos la oportunidad de apuntar a, no me acuerdo bien la frase que usó, pero dijo como a la convivencia pacífica, la democracia, tira como una serie de conceptos más de centro. Fue un futbolista que se expresa sobre política y entonces salió mucha gente a decir, ay, ¿por qué Messi no lo hace? Porque automáticamente... Yada, 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 tete, los cucas odian a Messi. Automáticamente salen... Su color de piel no lo hace... Perdón, vamos a obviar que claramente es por eso, porque... Claro. Francia y Europa y una gran parte de Europa tienen un serio problema de racismo instalado y la extrema derecha. O sea, si ustedes creen que nuestra extrema derecha es racista, les aviso que no, comparada con lo que es la extrema derecha en Europa, que es abiertamente racista, islamofóbica. O sea, es muy difícil hoy en día con la extrema derecha ser negro en Europa. Y Mbappé, evidentemente, tipo, se da cuenta de que va a ir lo que va en contra de él, de su gente. Entonces me parece que tiene que ver un poco con eso. Otra versión menos progre es que Macron tuvo mucho que ver con el pase, dicen, de Mbappé al Real Madrid. It's always money. La versión duro de matar es esa. Y automáticamente salieron todos los... ¿Cuál es el sector que siempre sale a...? Puedo decir los nenes escaloneta, ¿qué? Así falta. Dale, Juana, estás para avivar. Dale. Aviva, mejor. Ya estás con una mata. Son los nuestros. Son los nuestros heridos. Son un porcentaje de los nuestros. ¿Los nuestros? ¿Qué nuestros? El kirchnerismo, peronismo. Ya no somos... El progresista. Les aviso que somos... A centro izquierda. Hoy por hoy somos brigada. No respondemos a nada. No hay señales de vida. Primero no hay señales de vida. Segundo no hay señales de vida inteligente. Ahí, ya. Eso es lo más importante. Yo creo que está pasando algo que pasa, como siempre, con los movimientos políticos, que es que en este momento están sobre representados, están sobre representados como figuras del progresismo, los intensos llorones de Twitter que se enojan por todo y que mismo nos corrieron a nosotros este fin de semana, y están subrepresentadas las figuras más moderadas del mismo movimiento. Yo creo que los progres piensen esto, pero que hay una sobre representación, así como lo mismo pasa con los libertarios y con todos los espacios que están sobre representados. Los extremos y las posiciones más intermedias, no. Pero ¿qué es la democracia si no la puja de las minorías activas? Claro que sí. Es así. La democracia es un sistema donde las minorías activas son las que llevan la batuta. Entonces, si vos tenés una minoría activa e intensa que direcciona una opinión para un lado o para el otro, en definitiva, puede ser que estén sobre representados, pero son los que levantan la voz. Y los que levantan la voz generalmente suelen marcarle la cancha a los que se quedan callados. Sí. El chat está completamente... No, no, es un gran momento de chat. Hay gente que se sumó mucho con el bigote hitleriano. Hay gente que... Todo el tiempo está cambiando de opinión. Es como, Dome, Juan, Dome. Pará, ¿cómo que sos kirchnerista? Las cabezas están haciendo así, pareciera... La gente me conoce, a mí no entiende que yo puedo ser kirchnerista, peronista y demás, y estar en contra del déficit fiscal. Eso es algo que sistemáticamente les destruye, tipo, se les funde el cerebro cuando digo, sí, está mal usar, qué sé yo. Están sangrando narices en el chat, ¿eh? Como que tienen una imagen estereotipada de lo que es ser peronista y kirchnerista. Porque existen muchísimos peronistas que están en contra del déficit fiscal. No es mi problema si son modólicos, ¿qué querés que te diga? Ahí está, por fin, una palabra picante, hermano. Me tuve que comer este bloque de progresismo. Por favor, digamos las cosas como son, señores. No, lo que digo es que hay toda una corriente ahora que le pega a Messi por no decir o estar a favor del kirchnerismo. Emilia, mernerización de Messi. Lo mismo, le pina a Messi que, chicos, por favor, Messi no se pronuncia sobre nada. Pero además no piensa. Pero y si lo piensa, y si piensa, por ahí dice vive la libertad, carajo, y tampoco es, digo, pasa que esto es la postura de sacralizar, de utilizar al Diego para de nuevo usarlo como un banquito moral en el cual pararse. Maradona defendía a los jubilados porque era el mejor de todos los tiempos, como yo, que defiendo a los jubilados. Este ya se es flaco que defendés a los jubilados. Maradona te hubiera escupido. O sea, entendés, Maradona lo bancaba a Menem también. Yo a mí lo... El Diego, para poner en contexto. Entre tantas otras cosas que se pueden decir. No, no, por eso sí. El mismo Maradona que en su última época estuvo al borde de ser soltado la mano por su vida personal, digamos. A mí lo que me da pena de esto, de que, digamos, uno puede festejar las declaraciones de Mbappé sin que eso te genere algo negativo con tu propia selección. Hay una frase muy buena de un tuitero, un gran tuitero, completamente en las antípodas ideológicas mías, que es Siberial, que dice, los progresos no son felices ni cuando ganan. Y es 100% así. Yo lo que creo... No, a mí lo que me da pena es no poder disfrutar de algo sin esperar que te baje, que coincida con vos políticamente, digamos. Me parece que eso es lo que me da pena, no poder disfrutar de algo tan lindo como es la selección, que nos dio la alegría más grande que tuvo la Argentina en los últimos 20 años, más o menos. O sea, realmente... Ah, pero cuando tienen que defender a los jubilados, ¿dónde? No, me parece, digo, realmente recuerden lo que fue el 18 de diciembre, fue el 18 de diciembre del 2022. Recuerden ese momento de felicidad y decís, ¿qué más le podés pedir a esta gente que es argentina? Nada en la Argentina. Hoy en día no hay nada que unifique al argentino. No, no, no. Sacá, 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 sacá. No, pará, pará, pará. Todavía no es la Copa América, falta un poquito. Pero pará, pará, igual también hay una línea narrativa que es muy interesante que empezó como joda, pero me parece que la gente lo está creyendo en serio, que es frisamos tanta gente, le pedimos tanto a Diosito ganar el Mundial, que todo lo malo que está pasando ahora es porque ganamos el Mundial. Y yo creo que hay gente que lo cree. A mí me parece que lo que falta es plasticidad neuronal. Sí. A ver, desarrollé. ¿Están familiarizados con el concepto de plasticidad neuronal? Todo lo que sea plasticidad neuronal, lo aprendí en contra de mi voluntad, entrando en una depresión por mi psiquiatra. ¿Vieron que a los viejos les dicen que hagan sudokus para que no estén de gas? Sí. Bueno, eso tiene que ver básicamente con que hay estudios que demuestran que para evitar el Alzheimer, hay gente, por ejemplo, que cuando se muere y le ven en el cerebro, tenía como el Alzheimer ahí, pero nunca se le notó. ¿Por qué? Porque la inteligencia y la capacidad del cerebro no es por el tamaño del cerebro, sino por las conexiones entre el cerebro. Entonces, entre más conexiones logra ser tu cerebro, más capacidad cerebral tenés, menos chance de estar gaga. Tienes en la vejez. Entonces, ¿cómo se logra eso? Ejercitando el cerebro y exponiéndote a cosas distintas a las que sueles hacer. No hay nada peor para el cerebro que hacer siempre lo mismo y la rutina. Entonces, por ejemplo, te recomiendan hacer cosas con tu mano no hábil, aprender idiomas y algo que nadie hace nunca jamás, y mucho menos la gente como de nuestra edad o los progres, que es hablar con gente distinta a uno. Sí, pero ¿puedo decir algo? Pero la gente piensa distinto. Es muy difícil, eso es lo que me enloquece, que es que todo el mundo piensa que el cerebro de los demás funciona como el de ellos. Y que entonces Messi no se pronuncia a favor de los jubilados o los detenidos o la mar en coche porque es fascista. Y eso es asumir que el cerebro de Messi funciona como el tuyo. Y no funciona como el tuyo. Piensa distinto. No es que piensa, no es un distinto de contenido, es un distinto de forma. ¿Se entiende? Su forma de vincularse con la actualidad y con el mundo que lo rodea es distinta a la tuya. Y si no logran aceptar eso, van a ser seniles y gagás. Listo. Bien, banco completamente, banco completamente. Eso es básicamente estar en una relación también es eso. Es tipo, vos estás en una relación, tu pareja hace algo que te hace daño. Y vos decís, hijo de puta, me quisiste hacer daño. No, claramente elaboró ideas de una manera distinta como las elaborás dos. Es algo que uno aprende cuando está en una relación rápidamente, que no todas las veces que el otro no actúa como uno espera, es que te quería hacer daño. Ahora, quiero hacer un punto suspensivo sobre la idea de esto de debatir con gente que no piense como uno. Yo creo que hay una fantasía medio asamblea de la ONU de que uno se sienta con gente que está en las antípodas de uno y si te sentás a hablar, se pueden llegar a puntos intermedios o acuerdos. Para mí, ese tipo, yo lo intenté con mi familia durante muchos años y siempre termino mal, siempre termino angustiada yo, reforzando mis opiniones negativas sobre el otro. Pero para mí hay muy, dentro de la gente que no piensa como uno, hay un sector dentro de esa gente con la que uno realmente puede batir. El grueso de la gente que no piensa como uno, no es verdad que uno hablando llega como una síntesis de las dos. No, no, yo estoy diciendo eso. No, no, de hecho, eso sería creer que, pasa que hay algo, hay algo muy difícil que es bancarte la diferencia, ¿no? Es como la idea de que hay algo común es que en definitiva, en algún punto, él es parecido a mí y en ese punto nos conectamos y somos iguales y tipo, aguante Messi, ¿no? Como es el ilusión, se llama, yo creo que es la ilusión de la selección. Ey, a él también le gusta Argentina, él se pone la camiseta y yo, él debe pensar, esa coincidencia debe ser que tiene muchas más coincidencias como uno. Y no. De hecho, justamente, el tema es bancarte la diferencia. Uno habla con otras personas, no para convencerlas o para convencerse, sino para ampliar la visión del mundo. Yo tenía un montón de amigos y gente conocida que me dicen, no conozco una sola persona que haya votado mi ley. Bueno, my brother in Christ, maybe estás viviendo dentro de un tupper. Porque es una persona que la votó el 60% de la población, el 60% del país. ¿Cómo no sabes? O sea, el país en el que habitás, ¿no? Eso es lo que a mí siempre me llama la atención. Y es un efecto que sucede de los dos lados, tanto de progres, de gente de derecha y demás, que muchas veces no entienden o no tienen noción de que hay gente que piensa radicalmente opuesto a ellos, no hablan y que conforman igual, lamentablemente, al resto del país, ¿entendés? Es tipo, no, el mundo se volvió loco. No, no se volvió loco, ¿entendés? Hay un montón de gente que cree que lo que vos creías y el esfuerzo que vos hiciste para pertenecer a una fuerza política o bancar a un determinado gobierno, es una basura. Los libertarios básicamente creen que todos los peronistas que bancaron al gobierno de Alberto es equiparable a un crimen de lesa humanidad. Porque empobrecieron a la población, porque dejaron que crezca la inflación, se callaron, vivieron con la guita estatal y demás. Y del otro lado, del lado más progre, peronista y por el estilo, creen que Milley, bueno, es la reencarnación de Hitler y punto. Acá lo tenemos. A esta acá es peor. La realidad es que ninguna... Lo vas a comer. Ninguna de las dos visiones tiene razón. Como siempre, es aburridísimo decirlo, pero es más complejo. Hashtag. Hashtag. Flaco es más complejo. Como doman las humanísticas, por su ver. Y tampoco eso quiere decir que vos tengas que ni hacerte amigo, ni aceptar, ni coincidir con lo que diga el otro. Solamente saber que existe y tener una imagen un poco más amplia del mundo, porque va a estar un poquito más cercana a la realidad. Uno nunca, jamás va a poder tener una imagen exactamente igual del mundo. No tenemos idea. Los seres humanos no tenemos esa capacidad de decir entiendo perfecto al mundo. Pero sí podés tener menúes más amplios o más chicos. Y como dice Shane, los menúes más amplios son los que te terminan a la larga, sirviendo más como individuo, porque tenés muchísima más capacidad de interpretar situaciones diferentes y de cosas que te molestan. Si no, es todo muy... Y quedás acá, demostrado por la ciencia. Pero es muy Twitter, si no todo. Chicos, están haciendo el mejor programa del año. Se los quiero decir desde ahora. Confirmado, Canon. Este es... This is the Canon. No me lo esperaba para nada, pero claramente como ustedes, gente problemática, cuando están contra las cuerdas, sacan lo mejor de ustedes. Eso del rigor. No, pero pará. Es increíble. Es del rigor. Exactamente. Pero después está todo este tipo de pensamiento que creo que viene... Viene bien. Hoy me puse reflexivo. No, está muy bien. No, pero porque viene bien, digo, todo el debate sobre... Lo mismo que pasó con Blender, ¿no? Sí. La situación... ¿El hecho cuál es? Bueno, Diego Abatecola va a tener un canal, o sea, asoció con el Gordo Dan, para hacer otro canal. Un par de los dueños asociaron para... Exactamente. Eso generó que en Twitter Blender sea el canal del Gordo Dan. Los juegos en la conclusión falas en términos lógicos. Claro, pero es muy complejo que alguien entienda que dos figuras jurídicas distintas son dos empresas distintas. Después, vos podés pensar si eso te parece ético, si eso te parece moralmente correcto. No, por supuesto. Si eso le sirve o no le sirve al peronismo, si eso le da derecho a alguien o no hablar en nombre de, tener el peronómetro y todas esas discusiones. Ahora, creer que Blender es manejado por el Gordo Dan, como el 90% de la gente de la discusión creyó, es justamente entrar en esta lógica de repetir pelotudeces todo el tiempo. No, y también me parece que hay algo que pasa con el pedido de explicaciones, porque yo lo veía, Juanita me manda un intercambio que tengo yo, ella me lo reproduce, un intercambio que tengo yo, que es una oyenta que me dice, Gali, te reamo, te recibo. No, por favor. Pero no hagas chistes, porque yo hago un tuit diciendo, estoy parando del editorial de la ley, va a hacer para el lunes. Me dice, no hagas chistes sobre esto, porque queremos saber qué onda. Y yo le digo, ¿qué onda qué? Y me dice, ¿qué onda esto que se está diciendo de que el Gordo Dan es dueño de Blender? Y yo le digo, ¿te parece que soy yo la que tiene que dar explicaciones sobre eso? Y ella me dice, no, pero bueno, hiciste un comentario y me dio para debatir. Entonces, creo que también hay una confusión sobre a quién le estamos pidiendo explicaciones sobre el mundo. Bueno, ya lo dijo Taylor Swift. Es increíble como Taylor Swift. Es muy sencillo. O sea, por ejemplo, Juanita también. Juanita trabajó en medios, vos trabajaste en medios y demás. Todos. Todos hemos trabajado en medios. Las personas que hacen los programas y demás, o toda la gente que es empleada, no tiene nada que ver con la patronal. Es que es algo que... Es tan sencillo como eso. Claro, pero yo no pensé que iba a tener... Yo hice un chiste porque pensé que no iba a tener que explicarlo eso. O sea, pensé que el chiste se hacía solo... Eso hay que explicarlo todo el tiempo porque la gente no sabe cómo funcionan los medios. Yo me puedo enojar con Héctor Magneto, pero con Canaletti, que hace su trabajo, que es policiales, no puedo ir a acusarle y decir, vos sos un esbirro de Magneto. Esta es una lógica que instaló en gran parte, el kirchnerismo. Y ahora nos vuelve... De nuevo, y ahora nos vuelve... Por eso vamos a tener el 678 Libertario. Y ahora nos vuelve a atacar. Claro, ahora nos vuelve a atacar. Por ejemplo, toda la gente de Página 12 que está a favor de que la gente tenga sueldos dignos, esté en blanco y demás. ¿Qué tiene que ver el periodista de Página 12 con, por ejemplo, Víctor Santamaría, que es el dueño de Página 12 y es un negrero? ¿Entendés? Sí, sí, sí. Y es dueño del Grupo Octubre. No, es que... O, por ejemplo, la gente que trabajaba en Vorterix, que Mario Pergolini era socio de Spolsky. Juanelo es responsable. Claro, Juanelo... Pedí perdón. Pedí perdón, Juanelo. Juanelo trabajaba para la AFI, entonces. Sí. Cada vez estamos más sucios, chicos. De la CIDE. No, a mí lo que... La idea de que vos, por estar cerca de, o por trabajar en un lugar que tiene una línea ideológica o unas ciertas relaciones empresariales completamente o moralmente objetables para vos mismo, no te convierte en automáticamente suscriptor de esa línea y en un esbirro de... Porque si no, absolutamente nadie, que en parte ese también es el debate pelotudo o la pelotudización del debate, de acusar a todos contra todos de... Por eso digo que hay una confusión en el pedido de explicaciones. Estamos todos muy angustiados porque... Todos no, pero bueno, voy a hablar por los progres. Por ejemplo, que siento que son quienes más nos corrieron al fin de semana. Porque son los que más corren en general. Claro, porque son los que más corren en general y uno se hace cargo, obviamente, porque en el progresismo hay una carga moral muy grande. Siempre la hubo. Uno corre y es corrido. Uno corre y es corrido. Si formás parte es imposible que no te corran. Pero digo, creo que también lo que pasó es estamos todos muy angustiados, ¿no? Hay un país que está siendo gobernado por mil ley. Para muchos fue una sorpresa. Están angustiados. Quieren buscar culpables. Quieren buscar responsables. Entonces, como se está pidiendo y se está buscando responsables y culpables, pareciera que a veces en un streamer promedio se le piden más explicaciones que a líderes políticos, a conmovimientos políticos o que misma la propia autocrítica. Entonces, yo... Había mensajes que me decían... Por ejemplo, un mensaje que decía seguramente... Vos estás muy arrogante con ese chiste que haces. Seguramente pensás que algo habrán hecho. Y yo decía que está tan corrido el pedido de responsabilidad que se asumen una serie de cosas. Hay algo que generó... Son víboras disfrazadas de empáticos. Hay... J. Taylor Swift. Hay algo que generó... Hay algo que generó mi ley que ya viene desde... Esto viene de los años 90, pero con mi ley quedó muy claro que hoy por hoy a mucha gente le cuesta distinguir política de entretenimiento. Hay gente que usufructó esa confusión para hacer tanto carrera en la política como en el entretenimiento. Pero yo le quiero decir a toda la audiencia que son cosas distintas. Esto no lo van a poder creer, pero el entretenimiento y la política son cosas distintas. Esto que se hace en Escucho Ofertas no es política. ¿No? No es política. Por más que usted querés decir bueno, pero todas las opiniones son políticas. Sí, todas las opiniones son políticas. Pero la incidencia que tiene Juana Groisman, Juan Ruoco, Guilla Aquino y Galia Moldaski en las decisiones de una estructura política, política, como puede ser el partido justicialista, el peronismo, principios y valores, es cero. Sí, sí, sí. Es absolutamente cero porque ninguno de nosotros es militante, es funcionario, tiene un cargo, etcétera, etcétera, etcétera. La importancia que este stream tiene, la importancia que este stream tiene, solamente existe en sus cabezas. Ustedes creen que los streamers son importantes porque ustedes validan y convalidan esto viniendo todos los días a mirar, a tener una relación parasocial, a putearnos, a opinar y demás. Pero la importancia de este stream y de cualquier stream es absoluta y totalmente cero. No corre un ápice y no importa un carajo en la política. Sí. Como no tiene nada que ver, vos vas a un partido de fútbol, se juega el descenso o se juega la final de un campeonato, pierde tu equipo por 3 a 0. ¿Quiénes son los responsables de haber perdido? ¿Los futbolistas, el técnico y la dirigencia del club o los hinchas? Los futbolistas, el técnico y la dirigencia del club. De Michelis. Grande, Galia. Esta pregunta al final la aprobé. Si vos estás enojado, si vos estás enojado porque tu partido político y tu sector político perdió las elecciones, no pudo hacer un gobierno coherente en cuatro años, las dos cabezas del... se peleaban en vivo, todo lo que ya sabemos. La responsabilidad de perder las elecciones es de Cristina Kirchner y de Alberto Fernández y de Sergio Massa o es de Guillermo Aquino. Guillermo Aquino. Absolutamente. Es de Tomás Rebord. 100%. Es de Tomás Rebord. Y bueno. Entonces, yo lo que insisto es el entretenimiento y los entretenedores hacen entretenimiento. Si ustedes quieren reclamar políticamente, involúcrense en política, métanse, vayan a una unidad básica, vayan a un acto, putéense con sus dirigentes, hagan lo que quieran, pero hagan política. Ser espectadores y estar en la lógica del entretenimiento, lo único que va a hacer es fomentar la lógica del entretenimiento. Es una sola cosa chiquita. No digo más nada, nunca. Está perfecto porque tiraste demasiadas verdades. Están demasiado avivados. puedo hacer algo. Avivó demasiado. Uy, lo va a abrazar. Siento que el streaming va a colapsar de la tasa de avivabilidad. Te trocutaste, Roboco. Realmente no se electrocutó. No, quiero transmitir... Ganaste Brasil, pa. Una así nomás. En pija, Roboco. En pija. Gracias. Una sola tranquilidad, quizá para los que siguen angustiados con esto, que es lo siguiente. Venga al placer. No, no, esto es lo siguiente. Las decisiones que toma la cúpula Blender, los dueños de Blender con su vida comercial, yo no voy a dar ninguna explicación porque no me compete, no sé nada. De hecho, sé lo mismo que saben ustedes, no tengo nada nuevo para decir. Lo único que puedo decir es, por lo menos al día de hoy, a mí nadie me pidió que la línea de este canal sea libertaria. Si así fuera, muchos de nosotros no podríamos trabajar acá. O sea, miren las caras que integran este canal real. A mí me quieren mucho libertarios. El día que pase algo de eso, se van a enterar, se van a dar cuenta y además se van a enterar porque muchos de nosotros no vamos a poder trabajar acá. Y hoy en día no existe tal bajada. Todo lo que pasó tiene que ver con empresarios haciendo negocios entre ellos y el resto de nosotros que trabajamos acá, al día de hoy, no tenemos ninguna bajada con respecto a ese tema. Y eso es todo lo que tienen que saber para quedarse tranquilos. Me parece que si sirve de esto transmitirse esta tranquilidad, eso, si el día de mañana pasa y bueno, va a ser un conflicto para muchos de los que trabajamos acá, quizá para otros no, pero para mí por lo menos sí, entonces en ese sentido puedan tener tranquilidad. El orden es puto, sabían. Sí, volvamos. Nada, así que tenemos un changui. Chicos, reitero, están haciendo el mejor programa de la temporada hasta ahora y hablando de fútbol, de fachos y progres, de hecho, hay un sketch que lo explica. A ver. De las 13 horas y tiene un consejo de Galia Moldavski, una propuesta. Sí, porque se viene el fin de largo. Claro. Y no sé si tienen planes, ustedes no sé si van a hacer cosas, Rocco se va a Brasil, la gente hace planes. Yo les voy a hacer una recomendación. ¿Querés tomarte unos días de descanso en familia? ¿Sabés cómo los necesito? Venite a la feliz, venite a Mar del Plata. Cada vez pienso más en Mar del Plata, ¿eh? Qué bien la pasamos, la puta madre. La pasamos muy bien, fue canon. Fue increíble, fue increíble. Imagínate ir en familia a disfrutar de una merienda con churros o medialunas mientras miran el mar. Sí, señor, Mar del Plata tiene todas esas cosas que te gustan. Podés hacer un paseo en barco, ver espectáculos infantiles o usar con los chicos el monopatín, la bici o los rollers mientras paseás en la costa. Venite a Mar del Plata, la ciudad que siempre te espera, la ciudad que es todo lo que sí. Mar del Plata, sí. Bueno, ya está, chicos. Pará, ponemos un poquitito. No. Oh, no, ya está. Es la canción, es como el viaje egresado que escuchás una canción y decís, ¿es esta época? ¿Fue este momento? Ya está en el pasado, ¿te diste cuenta? No, no, pero yo tengo esperanzas igual. Para mí, bueno, sí, se vuelve. Sí, ¿no? Mirá qué lindo, qué lindo la pasamos, ¿eh? Sí, somos muy felices ahí. Hemos gijeado. Me gijeo mucho con ustedes. La verdad que nos gijeamos mucho, la pasamos, la pasamos muy bien. El viernes a la noche me hicieron gijear virtualmente. Muy bien, va a ser muy lindo cuando estemos los cuatro buscando laburo. Gijeando. Peleando, peleando por el mismo puesto. Pero mientras tanto, chicos, fue lindo mientras duró. ¿No les pasa cada tres meses a ustedes? Claro. A ustedes no les pasa. Es la escena de Batman que rompen el palo y los hacen matarse entre ellos. sí, que sea rápido. Sí. 11, 71, 13, 54, 51, a ver. Ah, Rocco, qué libertario que sos. Ahí está. Gracias, loco. Era solo eso. Hola. Qué buen programa, la putísima madre. Gracias, loco. Hijo del rigor. Sí, la verdad que sí. Hijo del rigor total. Somos los alumnos que estudian la noche anterior del parcial y no duermen. Realmente no dormí ayer para hacer la columna de los memes. Sí. No lo hicimos. No lo hicimos. Lo hacemos a la vuelta. Lo hacemos a la vuelta. No pasa nada. Bueno, con respecto a que la extrema derecha de Francia es racista, si fueran racistas porque el plantel de Francia son todos somalíes y africanos. Y porque juegan bárbaros. Disculpame, no, y escuchá lo que dicen sobre esa gente cuando erran un gol. O sea, vean los partidos de la Champions. ¿Por qué la Champions siempre tiene carteles que dicen no al racismo? Primero, porque están siendo corridos por la ONU y la agenda en el 30. Eso sería una opción. Libertaría. La otra es que realmente en el resto del mundo, y acá me pongo súper nacionalista, hay un serio problema de racista. La gente es racista, tipo, odian a la gente por su color de piel. No es que hay una línea también de clase, de... No, no, no. Los odian por su color de piel. Es tremendo. Es una cosa que pasa mucho en Europa y entiendo que Mbappé quizás... En Europa son todos racistas, tenés racistas progres y racistas de trema derecha, pero son todos racistas. De base racista. Sí, sí. Son muy racistas. Vos ibas a decir algo antes del audio, estabas como con una idea, queriendo elaborar una idea y no entraba un audio, entraba un comentario de Guille, no estabas pudiendo, me gustaría recuperarla. No, me estabas gijeando mucho con el chat porque... No, era simplemente eso. No, no, el chat... El chat está prendido fuego. Fue clave, fue clave para hoy el chat, eh. La verdad, les agradecemos a todos y a todos los supremos, supremas, amigos, equipos del programa, la verdad que han sido una parte enorme del programa de hoy. 1171-1354-51, uno más, dos más. Con los terroristas. Ahí va. Acá hubo un... Con los terroristas. Lo puso él la canción. Qué paso. Está muy bien. Él armó este audio, él preparó las condiciones para mandar este audio. Es que cada uno, cada uno es un medio de comunicación, eh. 1171-1354-51, vamos que... El gordo Adán nos echa en cualquier momento. Ay, ay, ay. Papá, quiero ver... Quiero ver... Ay, ay, ay. ¿Qué? Quiero ver... Papá, quiero ver... Ay, ay, ay. Mamá, voy a sacar el bigote para hacer... Ay, ay, ay. Papá. Explíquenles después a los nenes un par de cosas. Se va a repicar en el jardín. Sí. Va a quedar una nena. Ay, ay, ay. Siempre hay un... Mira, todo puede ser adverso, todo puede ser difícil, pero sí hay un ay, ay, ay en tu corazón. Paz de Derecho. Uno más. Qué bueno que es escuchar este programa con una seca mañanera, la verdad, Juana Greisman, qué mala que sub... Fuiste burlándote del pobre Marra. Muy feo. No me burlé de nadie. Sí, te burlas de gente todos los días. Solo quería unos dolarucos. El pobre Marra. Justicia por Calabro. ¿Cómo que el gordo Dan es el dueño? Si lo da oficia del Banco Provincia. Claro, ahí hay... Esa trama... Ahora el gordo Dan es el dueño del Banco Provincia. Sí, esa es la verdad oscura de Blender. Ahí hay una trama que no terminan de... Sí, creo que nadie de nosotros, chicos, nos hemos quedado sin programa. No. Qué placer, qué placer es esta mesa. Che, hoy que no hubo ningún streaming estamos terceros en audiencia. Eh, jodas. Es esta pija. ¿Quién nos ganó si estamos terceros? Si eliminamos... Tengo una fórmula. Si eliminamos a toda la competencia estamos terceros. Oigan, oigan. Oigan. Es el principio del plan. Déjenme terminar. Hoy termino de redactar mi lucha. Me encanta que, tipo, venía el quilombo de... ¿Cómo es? El Blender. El Blender, estás... Blender lo maneja el gordo Dani y al toque salieron, tipo, por suerte, los Nepo Babies. Sí. Sí, sí, Dios bendiga. A salvarnos, tipo. Gracias. Son los Nepo Babies. Yo tengo algo peor para decir. Gracias, Capo. Sí. Pussies, dicks and assholes. Es, eh... Team América. Buen monólogo para repasar hoy. Eh, si pueden ver Team América lo consiguen. El monólogo del final de Pussies, dicks and assholes. La que no me puedo borrar es la canción. La de... Damas y caballeros, Galia Moldavski. Chau, grupo. Disfruten del feriado. Bueno, ya lo están disfrutando mucho de ustedes. Sí, perdón, Galia. Sí, perdón. Amigos enemigos, Jake Grossman. No pidas perdón. El boludo pedí perdón. Y vistiéndose de a poco, JR, el verdadero Juan Rocco. Un aplauso para él también. Y por supuesto, lo mejor detrás de cámara, el equipo Fertas, el Team Blender, lo mejor de la industria nacional al servicio de su entretenimiento y sus caprichos. Nosotros nos despedimos solo para volver mañana a las 10 de la mañana en el lugar de siempre, aquí, en estos Blender, el unicornio nazi del stream nacional. Chicos, de corazón se los digo. ¡Ah! Cómo pesa esta mierda. No sé qué carajo hacen viendo otra cosa. Los quiero muchísimo. Nos vemos mañana. Gracias.